de los diferentes países, miembros del CELA y público en general. Mi nombre es Mónica Arias. Para mí es un placer acompañarnos en la segunda parte de un encuentro regional y de un convenio de comunidades portuarias organizado por el CELA y la CAF. Evento inigualable debido a que es la primera vez que se realiza de manera virtual, lo cual permite que más personas estemos reunidas con un interés en común, conocer las buenas prácticas y experiencias de los países miembros en relación a la implementación y a los esfuerzos del sistema, así como avances de investigación para la transformación digital. En esa línea, escuchamos distintas experiencias respecto a la implementación del PCS, como es el caso de Brasil, y más para la implementación, como es el caso de Chile y Perú. Después, atendimos las estrategias para el desarrollo portuario y comunidades. Qué importante es que las estrategias de buenas prácticas estén muy enfocadas a la capacitación de las comunidades portuarias en las cuales están dirigidos los países como Vingati, Tobago y Costa Rica. Bueno, sin más preámbulo, continuamos con la tercera sesión denominada Investigación e Innovación para la Transformación Digital de los Puertos, la cual tiene por objetivo evaluar la digitalización portuaria y cómo lograr dinamizar el crecimiento y cómo denominar el crecimiento, la cual estará liderada por, bueno, estará bajo la moderación de la señora Yocolda, que es presidenta de la señora Yocolda Vargas, gerente de desarrollo y sostenibilidad de la empresa Talcahuano San Vicente y presidenta de la comunidad logística portuaria de Talcahuano. Les cedo la palabra. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todas y a todos en este tercer bloque del quinto Seminario Internacional de Red Deportes Digitales. Les agradezco la posibilidad de compartir con ustedes esta sesión y en especial a CELCAF por mantener activa esta red de trabajo. El tema que nos convoca es la transformación digital. Estamos inmersos en la era de la economía digital, y esto nos lleva a repensar los servicios y productos en forma digital. La transformación es un proceso de cambio, es más que tecnología, es cultural, es de formación de nuevas competencias de recursos humanos, de nuevas redes de trabajo, entre otras cosas. Por ello es importante y son clave alianzas tripartitas de Estado, el mundo privado, la academia, que vayan apoyando y promoviendo puertos inteligentes a través de proyectos de innovación digital. Recordando siempre que el puerto en sí es un sistema que se encadena hacia los eslabones marítimos y logísticos y la coordinación es uno de los roles que cumplen las comunidades logísticas, como en el caso de la que yo represento, Comlog en Talcahuano, y como otras que están presentes hoy día en esta sesión. Desde las comunidades logísticas también podemos aportar para avanzar en forma sincronizada hacia la innovación y la adaptación a estos nuevos procesos. Todos sabemos que la economía y tanto la tecnología avanza a pasos agigantados. Tecnologías que hace cinco años eran emergentes o muy costosas, hoy son accesibles. Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, blockchain, automatización, tecnologías de red, entre otras, muchas de las cuales hemos escuchado y nos preguntamos cuándo van a estar presentes en nuestros puertos y en nuestras comunidades. Vemos las estrategias de las autoridades portuarias y latinoamericanas y del Caribe y de las comunidades logísticas que conforman nuestra red de puertos digitales, cómo van orientando esfuerzos a implementar estas nuevas plataformas tecnológicas, cómo estas decisiones son respaldadas en evaluar el estado del arte de la tecnología y cómo se adapta. Y mientras evaluamos, la tecnología sigue avanzando. Tenemos grandes desafíos en esta materia. En el caso latinoamericano, los costos logísticos sin duda pueden disminuir por los menores costos de transacción, que nos trae una coordinación más eficiente y competitiva a través de la tecnología. Por ello, la pandemia se suma a un gran desafío que tenemos hoy día en el contexto global. Cómo la pandemia, por un lado, nos trae desafíos desde el punto de vista de la seguridad de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, de la gente de mar, de todos los que están implicados en la cadena logística, pero por otro lado, esta pandemia también nos ha obligado a adelantar los procesos tecnológicos en diversos actores, en búsqueda del menor contacto físico, reforzando la importancia de la transformación digital como herramienta que permite la sostenibilidad de sus negocios. La resiliencia de los sistemas portuarios ha sido puesta a prueba. Por ello, más que pertinente, la invitación que nos hace hoy día en este panel a evaluar la digitalización portuaria como una forma de lograr dinamizar el crecimiento e incrementar la competitividad de América Latina. Para ello, tenemos un panel muy interesante de expertos en diversas materias. Voy a dejar con ustedes, en primer lugar, a Gabriel Pérez, es oficial de Asuntos Económicos de Unidad y Servicios de Infraestructura de CEPAL, la Comunidad Económica para América Latina y el Caribe y de las Naciones Unidas. Él es ingeniero civil, especial en informática, licenciado en ciencias de ingeniería y posee el grado de magíster en gestión marítima portuaria. Tiene más de 20 años de experiencia en el Sistema de Naciones Unidas y sus funciones actuales son el fortalecimiento de la capacidad institucional de los países de América Latina y el Caribe y la promoción de políticas públicas eficientes, resilientes y sostenibles de logística, transporte, seguridad vial e integración. Con ello, dejo a Gabriel, por favor, te invitamos a hacer tu presentación. Muchas gracias, Huacolda. Muy buenas tardes a todos los colegas que están aquí reunidos. Se ve bien la presentación, ¿cierto? Perfecto. Y justamente tengo el gusto de dar inicio a este panel presentando los principales planteamientos de la innovación digital y la transformación de la logística portuaria. Y como decía Huacolda en su presentación, creo que es importante que tengamos presente que si bien el COVID ha sido un efecto disruptivo dentro de lo que la región ha enfrentado en este último tiempo, no debemos dejar de tener presente que hay una serie de otros cambios que están también ocurriendo al mismo tiempo. Hay importantes cambios sociales y culturales, temas ambientales y climáticos que cada vez van teniendo mayor importancia, junto con otros que tienen más que ver con el ámbito del negocio, como son cambios en la gobernanza logística, los cambios geográficos y de la economía comercial, en donde está inserta la logística, y donde los cambios tecnológicos también forman parte de esta estructura. Por lo tanto, hay un contexto de cambios disruptivos bastante fuerte en la logística portuaria de América Latina y el Caribe. Y en ese contexto, tal como decíamos recién, el COVID viene a catalizar una serie de cosas y a profundizar otros cambios que estaban ya sucediendo. Vemos en primer lado el impacto económico que está teniendo el COVID en la región con una caída fuerte de un 9,1% del PIB de América Latina proyectado para este año, una fuerte caída de las exportaciones, una caída dramática en el empleo generado en las economías de la región y por sobre todo un fuerte aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Todos esos elementos económicos sumados a los otros aspectos sociales, culturales, ambientales y de la geografía económica, van dando contexto a lo que hemos escuchado en el último tiempo como esta nueva realidad, donde hay cambios importantes en el modelo de consumo en línea, en la forma en cómo los negocios se hacen y por sobre todo cómo la producción inteligente, muy asociada a la logística, va a ir cambiando esta nueva realidad. En ese contexto, lo que vamos a ir viendo a lo largo de las presentaciones y también en los ponentes que me siguen, vamos a ver cómo vamos a ir pasando desde una economía conectada a una economía digital, donde la transformación digital resulta fundamental para alcanzar tres grandes prioridades que la CEPAL ha definido para esta nueva etapa de recuperación. En primer lugar, el bienestar social, la resiliencia productiva y en tercer lugar, la sostenibilidad de todos estos procesos. Estos cambios, esta transformación digital que decíamos recién, tiene importantes efectos sobre la logística. En primer momento, un cambio importante en los patrones de inversión, cambios que van dirigidos hacia avanzar en la comodalidad, en la multimodalidad de los modos de transporte. Hay una convergencia regulatoria y tecnológica entre la infraestructura física y la infraestructura digital, donde en particular las 5G comienzan a jugar un rol preponderante, sobre todo para el mundo logístico. Otro efecto de esta época de cambios tiene que ver con una reconfiguración de las cadenas de suministro. Hay mucha discusión sobre si vamos hacia una regionalización, a un e-archoring, o en fin, a una serie de elementos que vamos a ir viendo en los próximos años, cuál es la forma que esta nueva reconfiguración de las cadenas de suministro toman. Pero sí, al menos, tenemos claro de que hay tres elementos que van a estar presentes. La resiliencia, la eficiencia y la sostenibilidad. En tercer lugar, otra de los elementos que vemos tiene que ver con la cada vez más frecuente adopción de tecnologías para la fabricación, el diagnóstico y el mantenimiento remoto. Eso es particularmente claro en la industria portuaria, y poco a poco lo vamos a ir viendo en el resto de la cadena logística, sumado a este modelo híbrido de trabajo, por un lado, un modelo que está automatizado y robotizado, pero al mismo tiempo tiene empleados remotos y empleados en terreno. Por lo tanto, también va a haber un cambio en la gobernanza, y en particular en las relaciones laborales. Y por último, pero no menos importante, tiene que ver la incursión de la información como un elemento diferenciador y generador de competitividad, tanto a nivel local como global. En este contexto, lo que hemos hecho en la unidad de servicios de infraestructura es plantear cuatro grandes elementos donde estos planes de recuperación y de estímulo fiscal debieran concentrarse particularmente para el ámbito logístico. El primero tiene que ver con una mayor y mejor inversión, una íntegra operabilidad, que vamos a ver ahora a continuación en mayor detalle, favorecer la integración regional y avanzar hacia una inteligencia logística, que es el elemento que vamos a presentar hacia el final de la presentación. Esto con el fin de propender hacia cadenas logísticas que efectivamente sean resilientes, eficientes, sostenibles, conectadas y seguras. De estas cuatro IN, inversión, interoperabilidad, integración regional e inteligencia logística, me voy a concentrar particularmente en dos. La primera tiene que ver con la interoperabilidad, que es principalmente la capacidad de favorecer, de promover una operación comodal en el ámbito del transporte, pero también integrada a nivel de los sistemas. Eso que implica, implica por un lado, mejoras operativas, favorecer la transmisión de información actualizada a lo largo de la cadena logística para generar servicios de valor agregado. Y para ello hay dos conceptos fundamentales. El primero tiene que ver con la estandarización de procesos, que me aseguren una visibilidad completa de la cadena logística, una trazabilidad de cada uno de los componentes o de los bloques que componen mi cadena para también favorecer la seguridad, como decíamos al comienzo, está la seguridad física, pero también la seguridad biológica que hoy en día requerimos. Y un segundo elemento importante y que tiene mucho que ver con lo que nos tiene hoy reunido es justamente la colaboración entre los actores para favorecer esta interoperabilidad, que les decía, pero también una mayor interoperabilidad y integración del sector. Para ello, entonces, si avanzamos en la transformación digital, tenemos aquí un documento reciente que el mundo ha desarrollado, tenemos aquí un documento reciente que el mundo ha desarrollado, donde los principales allá lo encontramos que el 60% de los 60% de los países of the countries, of the region, of the countries, of the region, of the country, of the region, have a window. Another important element is related to the economies of the Caribbean. They work on the ASICUDA, which enables us to have a certain level of interoperability between them. Y en este análisis realizado regionalmente, nueve países en América Latina y Caribe cuentan por Community System. Sobre este universo de datos que realizamos a comienzo de este primer semestre de este estudio, hay tres elementos importantes que hemos observado. El primero es llamar la atención sobre la obsolescencia tecnológica de alguno de estos desarrollos, ya principalmente los primeros que fueron desarrollados y que fueron desarrollados a partir de desarrollos propios con tecnologías tradicionales, están muy próximos si es que no ya llegaron a su obsolescencia tecnológica. La segunda falla observada en este grupo de tecnologías analizadas tiene que ver con la poca escabilidad de alguno de ellos. Es decir, si bien funcionan, es muy difícil que puedan aumentar significativamente su nivel de usuarios o su conectividad con otros actores de la cadena logística. Y el tercer elemento que es sobre el cual nos interesa también reforzar es la necesidad de avanzar hacia una interoperabilidad regional. En muchos casos la interoperabilidad nacional todavía está en juego, y no hay un estándar nacional que permita conectar estos sistemas, tanto la aduana con los puertos como entre los puertos y los actores de la cadena logística, y mucho menos lo que estamos lejos de alcanzar es esta interoperabilidad regional, a pesar de que hay avances interesantes dentro de las distintas iniciativas de integración, como puede ser la Alianza del Pacífico, el Mercosur, la comunidad andina, donde hay esfuerzos interesantes en esa línea. Y creemos que justamente el esfuerzo de CELACONCAF puede ser un ámbito donde podamos avanzar en esta interoperabilidad regional. Dicho eso, y con esto entro a la segunda parte y final de mi presentación para dejarle espacio a los colegas, es que quiero hacer presente de que buena parte de las tecnologías que estamos discutiendo, o que en buena parte de los puertos se discuten, como las ventanillas de comercio exterior, incluso los Port Community Systems, y el intercambio electrónico de datos, obedece más bien a tecnologías del siglo pasado, propias de la Tercera Revolución Industrial. Hoy por hoy, entrando ya de pleno a la Cuarta Revolución Industrial, nuevas tecnologías con nuevos desafíos comienzan a ser imperativos para poder participar en este mundo digital, y por lo tanto necesitamos prontamente ir cerrando esta etapa previa, donde los PCS o el intercambio electrónico de datos fueron los actores principales y más de vanguardia para comenzar a entrar a los nuevos temas, como la robótica, el Internet de las Cosas, la ciberseguridad o la inteligencia artificial, que aquí nos van a dar los saltos importantes de la inteligencia. Por eso, para avanzar hacia una tecnología smart o una tecnología inteligente, soluciones tecnológicas que, en primer lugar, sean sostenibles y seguras, que promuevan un enfoque multimodal, que permitan soluciones y desarrollar nuevas herramientas de forma automatizada que sean resilientes a los cambios disruptivos que estamos enfrentando, que lo muevan en el uso profesional y que, por sobre todo, sean transparentes en el usuario. Y que, por sobre todo, sean transparentes en el usuario. ¿Qué tipo de tecnología o proveedores de tecnología que solo vean un sistema que sea totalmente transparente y amigable? Por lo tanto, con esto comienzo a terminar mi presentación. Yo necesito una serie de cambios en la gobernanza logística. Quizás el primero y más importante, dado el tenor del panel que comparto, tiene que ver justamente con la necesidad de una mayor inversión e innovación en los procesos. Inovación, en desarrollo, en financiamiento para el emprendimiento. Asociado a eso, mayores habilidades hacia los humanos de la universidad y la investigación para tener soluciones. Hay mayores habilidades en la educación técnica para quienes van a ser los operarios de los sistemas de tecnología que van a operar a todos estos procesos dentro de las empresas para adaptarse a esta cuarta revolución industrial. En los temas de infraestructura, claramente, como les decía al comienzo, los temas de la convergencia entre bandancha, 5G, Internet, las cosas son los temas principales. La necesidad de cambios profundos en la regulación, a través de estas regulares, en la promoción de la competencia, en la regulación de los mercados laborales que van a ser distintos por las nuevas habilidades requeridas en esta cuarta revolución industrial. Y, por supuesto, otros instrumentos y otros elementos que van a ser necesarios para la atracción de inversiones, para generar mayor valor en estas cadenas digitales de suministro. Y, por lo tanto, para finalizar, tres grandes reflexiones. La primera es cómo podemos favorecer estos cambios a las políticas públicas que me promuevan una transformación productiva que posibilite un crecimiento económico, una reducción de la pobreza y la desigualdad, aún en este escenario macroeconómico desfavorable y producto del COVID. Para ello, lo que hemos visto es que la logística es crucial dentro de este cambio en el patrón de inversiones, que éstas deben propender hacia una inversión que sea mucho más sostenible, que promueva la interoperabilidad modal, la integración regional y la inteligencia logística. Donde, en el ámbito más privado, es importante que estos nuevos procedimientos logísticos y tecnológicos incrementen la eficiencia de mayor interconexión física y documental con otros modos y operadores de transporte sin hacer distinción entre operadores de aire, de tierra o de agua, conseguir compañías que sean mucho más flexibles, con servicios integrados y, por supuesto, favorecer la adopción del capital humano a este nuevo contexto post-pandémico y, en particular, con todos los cambios que la Cuarta Revolución Industrial trae consigo. Por último, para terminar, es importante recalcar que la digitalización portuaria y la logística puede aprovechar ya normativas internacionales, incluso estándares de Naciones Unidas que están disponibles que permitan aprovechar las experiencias internacionales, reducir el costo de implementación y mantención de estos equipos, incrementar la ciberseguridad, reducir la obsolescencia tecnológica y de normativas, que es un elemento importante en este nuevo esquema, promover la colaboración y generar una logística mucho más inteligente. Muchas gracias, con eso termino mi presentación. Muchas gracias, Gabriel. Interesante presentación, sin duda que nos trae un cable a tierra respecto a esto, contento que estamos por incorporar tecnologías que ya están en categoría de la tercera generación, cuando la tecnología nos está dejando atrás, la obsolescencia tecnológica parece ser un tema a considerar. Sabemos que el desarrollo ha traído también software libre, otras formas de elaborar y de conectarnos, no solamente a través de estas grandes plataformas y sin duda que para los gobiernos locales que estamos trabajando en estas plataformas nos obliga a cerrar la brecha, como tú lo dijiste. No habíamos cerrado la brecha de la tercera generación y ya apareció la cuarta y la pregunta es cuándo ya nos estamos subiendo a la cuarta. La verdad es que para las comunidades logísticas, como tú lo has planteado, el tema de la integración con los actores es vital. No basta un puerto conectado si no está conectado con sus usuarios aguas arriba y aguas abajo. Y sin duda que los temas también que nos traes presente hoy día con estos desafíos de la pandemia son los puertos y la relación con sus comunidades que lo planteas en el tema del costo, digamos, del impacto negativo que ha tenido la población el efecto COVID y cómo también las comunidades y las ciudades puertos canalizan eso y también promueven inversión para mantener la competitividad. Así que esas son las primeras reflexiones que tenemos de nuestro primer panelista. Gabriel, muchas gracias. A continuación quisiera presentar que me encanta que tenemos representadas las mujeres acá, que es un tema que no hemos dicho, pero que sin duda la incorporación más fuerte de la mujer al mercado laboral y sobre todo a la industria logística va a traer nuevas visiones a cómo lo estamos desarrollando y con esto quiero dejar invitada a Paola Mutón. Paola nos acompaña desde Colombia, ella es magíster en dirección de marketing, especialista en docencia universitaria, administradora de empresas, directora del grupo de investigación en tecnología de la información, emprendimiento y sociedad, consultora empresarial con más de 10 años de experiencia y conferencista internacional, además de ser docente de planta del programa de administración de empresas de la UDEC. Ella, llevamos trabajando hace tiempo en la red, es un importante aporte también a la logística de su país y a nuestra red de puertos digitales. Te invitamos, Paola, por favor, a hacer tu presentación. Ahí están viendo la presentación. Así es. Ok. Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar aquí invitada por la red de puertos digitales y colaborativos. Como bien lo has dicho, voy a hablar desde la investigación e innovación para los puertos, pero una perspectiva un poco diferente, una perspectiva desde una red de investigación que nosotros tenemos y que se llama Red In Lock. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de Red In Lock, verdad? Red In Lock es una red de investigación en logística marítima y portuaria, ¿verdad? Que se creó el 8 de abril de 2015 con la finalidad de dinamizar, de fortalecer la dinámica investigativa en ese sector logístico precisamente porque queríamos buscar cómo podíamos ser más competitivos a través de las ciudades puertos en América Latina. ¿Quién es el equipo de trabajo de Red In Lock? La red inició con tres universidades, que fue una iniciativa de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, la Universidad de San Buenaventura Cartagena, la Universidad de Cartagena y debo decirlo aquí, CAF y CELA. Precisamente fue por esta inquietud que generaron en nuestra ciudad de qué estábamos haciendo, cómo estábamos manejando esa relación universidad con los puertos, con la parte logística que dio lugar a esta interacción a la cual luego se unieron UNITECNAR, la Corporación Universitar Rafael Núñez, el Tecnológico Confenalco, Universidad de La Guajira, Universidad del Sinú y Entremar. O sea, empezamos una pequeña red local, pasó a una red regional y en este momento tenemos colaboradores de diversos sectores como son la parte de la Cámara de Comercio, FITAC, que desde el inicio estuvo con nosotros en todo este proceso, pero también ya tenemos una serie de colaboradores internacionales como la Universidad del Pacífico, la Universidad Católica de Valparaíso, UCES de Argentina, Universidad de los Andes de Chile, Universidad Javeliana, TecMilenio de México, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma del Caribe y SPOL, que hemos hecho también unas alianzas y digo colaboradores porque en este momento la red está pasando por una transición de volverse una red regional, ya había pasado de la transición del local a regional, ahora estamos pasando de regional a internacional, entonces estamos en este momento en ese proceso. Esta red trabaja varias cosas dentro de eso, la parte de innovación. Quiero resaltar algo que ya todos saben, no es que venga a dar una cátedra acá ni mucho menos, sino que quiero recordarles un poco estos conceptos de innovación tan importantes donde dicen que el desarrollo económico es un proceso que es dinámico, no es estático, ¿verdad? Y que es más que únicamente que una alteración de un dato, es un proceso de transformación de una sociedad y la economía que lo decía muy bien mi predecesor cuando hizo su intervención. Entonces, para Schumpeter, por ejemplo, dice que el causante principal de desarrollo tecnológico es el fenómeno, perdón, del desarrollo económico es el fenómeno tecnológico, ¿cierto? Pero, si nos quedamos en simples datos, en simples cifras, sin explicar el fenómeno de transformación social, realmente no estamos haciendo nada con la innovación. Como para recordar un poco estos conceptos, hay muchas maneras de innovar, hay muchos conceptos también de lo que es innovación y muchos puntos de vista que dicen que la innovación es una cosa, no que si tú haces algo nuevo, no que tiene que ser, realmente hay muchas categorizaciones, sin embargo, vamos a recordar un tipo de innovación que está en el manual de Oslo que es como el más común para manejarlo. Se pueden hacer innovación desde productos y servicios que implica cambios significativos, y mira esa palabra, significativos en la manera como podemos prestar el producto o el servicio, ¿verdad? Con las especificaciones técnicas, cualquier ayuda que genere valor en el cliente y mejore la experiencia del usuario. Un ejemplo de esa innovación de productos y servicios estamos mirándolo ahora con los recorridos virtuales que se están implementando en los puertos a raíz de la pandemia, nos ha tocado cambiar la manera de prestar ese servicio. Otro tipo de innovación es la innovación de procesos, la innovación de procesos son cambios significativos en los procesos, en la tecnología, en la logística de distribución, un ejemplo de esto lo podemos ver hoy día en la analítica de datos para toma de decisiones. Ya es un fenómeno que se está utilizando, que todas las empresas lo están haciendo y los puertos no escapan de esta tendencia. en la innovación en la innovación en marketing fundamental son nuevas estrategias en la parte de productos, precios, promoción, plaza, es mi área de experticia precisamente y cuál ha sido la innovación más grande. Ya veníamos con un proceso de marketing digital, pero todos estos fenómenos de pandemia nos obligó a que el marketing digital hiciera un cambio fundamental. Tanto es así en la parte de innovación en marketing que cada día hoy incluso estamos con logísticas de distribución diferentes. Hoy estamos vendiendo productos y servicios que tienen que vender el tema de bioseguridad que antes no estaba contemplado de la manera como lo está ahora y las operaciones portuarias, las operaciones logísticas son una parte importante de todo este proceso. Finalmente la innovación empresarial en la cual aplicamos nuevos métodos de organización, nuevas prácticas tecnológicas ambientales, sociales que terminen impactando el modelo de negocio con el que venimos trabajando. Una gran innovación empresarial que sufrimos este año 2020 a nivel del mundo fue la adecuación del hogar como nuevas oficinas. Eso generó todo un cambio en los paradigmas empresariales que jamás pensamos que procesos que podíamos manejar desde nuestro lugar de residencia y nos tocó adaptarnos a esta nueva realidad en poco tiempo. Entonces todo esto para recordar algo muy importante esta palabra innovación tan valorada en el sector empresarial no se puede hacer por sí sola va de la mano con factores importantes como es la investigación y el conocimiento y estos factores constituyen elementos diferenciadores. Asimismo la academia no podemos hacer generación de conocimiento generación de investigación si no estamos de la mano con el desarrollo empresarial. Entonces ¿qué es lo que estamos diciendo recordando sencillamente a todo lo que estamos aquí hoy? La empresa y la universidad deben trabajar articulados. Eso es un matrimonio y como un matrimonio hay que tener una convivencia que sea adecuada y una convivencia que realmente termine impactando a todo lo que estamos manejando. vamos entonces a mirar basados en esto ahora sí qué hacemos desde Red Inlock esta red de investigación que surgió como un fenómeno local y que hoy está creciendo gracias al empeño de todo el trabajo que realizamos. Se maneja una serie de ejes temáticos de las cuales voy a hablar rápidamente pero quiero destacar la industria 4.0 desde donde está la parte de automatización la parte de sistemas todo eso es muy importante y destacan instituciones nuestras como la Universidad de Cartagena y la ENAP la parte de herramientas computacionales que hace parte de la industria 4.0 en el ámbito naval y de defensa que es de la escuela naval se destaca en esta parte porque así como la logística militar que son algunas de las líneas que hacen parte específica de algunas entidades propias así como la arquitectura naval hacen esta interacción que tenemos entre todos de algo muy especial porque aprendemos a ver las cosas con una visión distinta aprendemos a ver que los ejes temáticos son muy amplios y que nosotros podemos tener varias perspectivas de un mismo proceso de una misma situación o de un mismo problema derivado de nuestros puertos así mismo tenemos las líneas de logística del comercio internacional logística y gestión de puertos la industria offshore la ecología marina aplicada al poder marítimo la parte que trabajamos desde la universidad de cartagena que es marketing aplicado al sector logístico pero tenemos también algo bien importante como decíamos no podemos olvidar en la parte de innovación tecnológica el recurso humano y estamos haciendo investigaciones para mirar las relaciones de la ciudad con los puertos dándonos cuenta tristemente para nuestra ciudad de cartagena que es una ciudad puerto por excelencia de nuestro país que nuestros estudiantes están de espaldas al mar que nuestros estudiantes no están atentos a esta parte marítima y que tenemos que hacer también innovación educativa que es lo que estamos trabajando desde nuestras redes a través de las investigaciones y de los instrumentos que estamos generando para medir esta interacción y que cada vez sea mejor tanto desde el punto de vista de investigación cualitativa como cuantitativa también estamos trabajando todo lo que es el enfoque de género logística empresarial la gestión marítima y portuaria que es muy importante muy interesante sin olvidar la gestión marítima y fluvial que también lo están trabajando dos de nuestros aliados asimismo también estamos trabajando que esa es la línea fuerte de nuestra red transporte gestión logística y cadena de suministro que casi todos están en esta parte de en este eje temático ¿verdad? desarrollando trabajos de investigación alrededor de estas temáticas y también tenemos la parte de derecho marítimo que también lo hace la Universidad de Cartagena ¿qué estrategias implementamos nosotros para poder desarrollar todos estos trabajos? pues tenemos aspectos como la cátedra abierta de Reading Lock es una cátedra un espacio que hacemos que es un espacio totalmente gratuito un espacio abierto en el cual puede interactuar la academia la universidad la empresa la comunidad uno de los aspectos más importantes es el trabajo entre amigos esto ha sido fundamental el recurso humano es un factor supremamente importante las entidades de nuestra red van y vienen nos hemos mantenido a lo largo de los años pero ha sido precisamente el recurso humano el éxito de este proceso de que no nos vemos como ni competencia ni colaboradores ya somos un grupo de amigos interesados en buscar la competitividad de estas ciudades puertos dentro de las cuales se encuentra nuestra ciudad Cartagena hacemos eventos académicos de investigación hemos hecho acá también el coloquio de investigación que se trabaja con la red de puertos digitales y colaborativos hacemos intercambios cada rato de información a través de eventos de que estamos haciendo y finalmente algo que habíamos dejado un poco de lado porque si lo tuvimos pero 2018 fue un año que nos quedamos un poco cortos con eso retomamos en 2019 y ahora nuevamente estamos fortaleciendo en 2020 la integración de los diversos actores público-privado es así como la red está trabajando en este momento de la mano con el Ministerio de Transporte en la Alianza Logística Regional Caribe y el Aniscopio que es una herramienta que está sacando unas entidades de Colombia para la prestación o mejora de los servicios en el sector logístico pero vamos a decir ya brevemente cuáles son algunas de las innovaciones que se utilizan o que se han ejecutado dentro de Redinlock podemos vamos a tomar dos casos puntuales por ser digamos la escuela naval quien de alguna manera son los que más gestionan la parte esta de de tecnologías a través de simuladores ellos tienen unos simuladores que han sido maravillosos que son realmente algo que ha generado un cambio en el aprendizaje de la de la administración marítima y de todas las carreras que ellos manejan y que realmente ha sido un punto favorecedor y que nos ha otorgado no solamente a la ciudad sino al país unos resultados muy buenos así también en arquitectura naval ellos trabajan muy de la mano con la parte empresarial con Cotecmar se diseñaron hace poco de la o sea ellos hicieron parte de ese proceso unas ambulancias que llegaban a las zonas insulares Cartagena tiene una zona que no se llega sino solo por mar entonces carecía de una prestación de un servicio médico y estas ambulancias van a ser un alivio para esta comunidad y son desarrolladas con tecnología de punta así mismo estamos en la Universidad de Cartagena específicamente trabajando la parte de georreferenciación aplicada si ocurre un accidente de tránsito a un corredor logístico estamos aplicando estos sistemas de georreferenciación a través de los programas de ingeniería de sistemas de la universidad para la atención oportuna de los heridos en esos accidentes y la localización pronta de personas a través de bases de datos que pueden conectar a las personas interesadas en eso o sea tener la información rápida de lo que pasó en el suceso de quienes son la parte de los heridos asimismo acabamos en la universidad desde la facultad de derecho liderado por la doctora Marley Mardini abrir el observatorio de actividades marítimas y portuarias una necesidad muy grande en América Latina no solamente en nuestra ciudad pero me me pareció maravilloso el hecho de que ella incorporara la primera muestra de arte marítimo para conectar a la gente con el mar y esto es supremamente importante porque como les decía es un problema que tenemos a nivel local y que tenemos o sea nosotros podemos estar de espaldas al mar tenemos que seguir en este proceso y es un método una forma innovadora de conectar los puertos con las ciudades acabamos de terminar hace poco el primer encuentro internacional de investigación formativa que unió siete países 21 entidades que tuvo más de 350 participantes en el cual tenemos dentro del canal de YouTube que está disponible la dirección aquí que está en la presentación ustedes buscan en YouTube Ready Lock y ahí le aparecen todos los videos de investigaciones alrededor del tema logístico marítimo portuario y también de educación y de gestión administrativa que se están realizando en América Latina esto nos ha servido muchísimo por este enfoque de investigaciones conjuntas porque el hecho de trabajar de manera colaborativa y de unir esfuerzos nos ha permitido trabajar para que conozcamos qué hace el uno con el otro y poder articular esfuerzos y lograr mejores resultados realmente como le decía Ready Lock es su gente es las personas los que han hecho realmente procesos de cambio significativo de la mano con aplicación de tecnología para un sector como el logístico portuario que siendo honestos nuestras universidades han estado mucho tiempo de espalda yo soy de universidad pública y hemos estado mucho tiempo de espalda a lo que está pasando en este sector y tenemos que cambiar eso realmente pues nos queda mucho por hacer mucho por aprender no les voy a mentir es un proceso lento un proceso hemos intentado muchas cosas desde la parte de las comunidades logísticos marítimas y portuarias hasta ahora que estamos trabajando de la mano con las entidades gubernamentales para participar dentro de los procesos de innovación y desarrollo de nuestro país en pro de tomar también como le digo la red está tomando un carácter internacional buenas prácticas internacionales en el cual podamos nosotros replicar a través de nuestro país realmente la invitación es que siempre pensemos en el uso de tecnologías en las personas el sector portuario tenemos que tener en cuenta también este aspecto fundamental y las universidades trabajar de la mano con el sector empresarial recuerden es un matrimonio no se puede generar divorcios para que todo este proceso pueda fluir y trabajar en un factor común que es la competitividad de las ciudades puertas en América Latina eso es pues la presentación que iba a hacer le recuerdo soy Paula Mutón ahora sí me presento ya al final ya Guacolta hizo una presentación muy buena de mi parte y aquí les dejo yo coordino un grupo de investigación que precisamente miramos toda esa parte pero lo más importante es esta red de investigación que nos ha dado en pandemia un ejemplo de cómo podemos volver a reinventarnos y poder cambiar en qué sentido ahora en innovación esta red nos ha salvado como academia hicimos eventos hicimos investigación hicimos clases espejo compartimos recursos entonces de cada cosa negativa hay algo que podemos sacar positivo y eso es algo muy importante para nuestro sector muchas gracias muchas gracias Paola gracias por la invitación también a la transformación digital pensada en las personas que son finalmente quienes se desempeñan en la actividad logística portuaria y marítima es importante tu reflexión respecto al rol que también que tiene la cooperación internacional en el caso de CAF y CELA en promover un cambio en una ciudad puerto donde no se visualizaba la logística y el rol que podía tener una comunidad para promover este tremendo trabajo que ha desarrollado Redilog y por supuesto este matrimonio que tú comentas de academia-empresa un matrimonio que tiene que ser interesante tanto para la empresa como para la para la academia desde el punto de vista que también el desafío de las comunidades académicas es generar respuestas a los problemas de las empresas y cómo también los motivamos a abordar este camino a la transformación digital mostraste dos casos que son muy interesantes respecto a cómo Redilog ha abordado dimensiones de la industria logística la verdad es que el trabajo de la red es bastante interesante y amplio en las materias que desarrolla y me parece interesante este proceso de la simulación de cómo aplicaba porque una investigación aplicaba un problema específico a una solución más rápida y que por supuesto es más fácil de implementación para las empresas así como el sistema de georreferenciación aplicada a la operación logística con información oportuna atributos deseables por cierto para cualquier cadena logística la oportunidad de la información la trazabilidad desde el punto de vista de la georreferenciación también me encuentro interesante relevar el rol que la propia academia puede desarrollar como promotor de la investigación en la industria logística aquí tú nos has contado la experiencia de cómo ustedes desde la academia se organizaron y fueron motivando a que otros fueran participando y generaron esta red ready log comprendiendo también el proceso de innovación y trayéndolo a la ciudad puerto donde ustedes están instalados y finalmente quisiera relevar la creación de capital social cuando hablamos de los amigos cuando hablamos de los costos de coordinación y de articulación disminuyen es porque hemos generado confianza por un trabajo serio y hemos ido generando capital social que uno de los factores que no se puede copiar cuando hablamos de clúster o hablamos de modelo de desarrollo es un elemento aglutinante y clave para poder impulsar cambios en los lugares en los que estamos así que así como hablamos de comunidad logística también podemos hablar de comunidad académica de la cooperación pese a competir muchas gracias Paola vamos a dar paso ahora al siguiente panelista que tuve la oportunidad de conocer también en una de las presentaciones del cuarto encuentro que tuvimos en Trinidad y Tobago donde nos acogió muy bien Trinidad y Tobago por cierto tengo los mejores recuerdos de ese encuentro Gustavo Davis que es el actual director regional de Grimson Logic en Panamá la presentación que nos va a hacer es innovación en el entorno de la cadena de suministro portuaria que ilustrará sobre una de las más importantes tendencias y que hemos revisado durante la mañana y en estos paneles que hemos desarrollado durante el día sobre plataformas tecnológicas portuarias y las tendencias que estas tienen quisiera relevar la experiencia de Gustavo un profesional con más de 15 años de experiencia en la industria como gobierno electrónico facilitación de comercio tecnología de información y por cierto logística de transporte experiencia en cargo de desarrollo de negocios y lo importante experiencia en Latinoamérica que no es menor cuando tenemos algún proveedor internacional conocer cómo funcionan nuestras propias culturas y cómo tomamos decisiones para ir incorporando el cambio elementos que vamos incorporando también muy activo en otras materias como vicepresidente de la comisión de desarrollo marítimo logístico de la asociación panameña de ejecutivos orador en diferentes seminarios y foros de facilitación de comercio logística y puertos entre muchas otras actividades que Gustavo nos puede aquí ilustrar en base a la presentación que nos va a realizar ahora por favor Gustavo muchísimas gracias Wakolda una tremenda introducción en primer lugar quisiera darle las gracias nuevamente a Cela por considerarnos como un elemento importante y aportar en estos foros la verdad que es un privilegio y un orgullo poder aportar un granito de arena de igual forma agradecerle a CAF a Fausto y a su equipo por siempre tenernos presentes y como hoy estamos celebrando el día de la madre en Panamá pues un especial abrazo y felicitaciones a todas las madres que aunque no la estén celebrando pues también se les quiere el día de hoy como bien Wakolda mencionó voy a tratar de hilar un poco lo que ya Gabriel y Paola han venido comentando en sus presentaciones que por cierto los felicito muy bien presentado los temas desde el punto de vista de Gabriel y también de la academia por Paola lo cual me deja un buen escenario pero también un reto en tratar de llevar y aportar algo en el tema de innovación y tecnología y lo estoy ambientando en la cadena de suministro portuario entonces la agenda va a estar dividida en tres categorías o en tres verticales un poco los voy a llevar desde la actualidad de lo que es el concepto del entorno portuario desde el punto de vista logístico luego que es innovación innovación es la mejora de un proceso o la creación de nuevos elementos para mejorar un proceso de una plataforma un servicio muy bien lo describió también Paola anteriormente pero algunos autores también piensan que la innovación debe pasar por un proceso de aplicación es decir que sea aprobado el producto o el servicio y que pruebe que rinda frutos y que en efecto no digamos que sea completamente exitoso pero que haga el trabajo que se supone que venía a hacer con el concepto de innovación entonces en estas tres categorías voy a orientar la presentación y comenzando con la actualidad importante entender que actualmente a nivel de tecnología de la información hay una coexistencia con sistemas de comunidades básicamente en siglos no es lo que se quiere pero es lo que sucede y desde el ángulo digamos de comercio exterior y de logística listo algunas de las más relevantes digamos aquí hay básicamente seis que son ventanillas únicas de comercio exterior sistemas de comunidad portuaria sistemas de carga aérea sistemas ventanillas marítimas temas de fronteras terrestres en fin de transporte entornamiento etcétera son ya son plataformas como mencionaban mis antecesores que obedecen a necesidades ya del pasado pero existen y tenemos ambientes no digamos altamente tecnológicos pero si tenemos ambientes altamente complejos en la cantidad de plataformas que existen digamos en el entorno en el que nos movemos a nivel de logística y de facilitación de comercio eso por un lado por el otro lado hay una evolución generacional de los PCS los PCS han pasado por muchas etapas siendo la primera aplicaciones para digamos mantener un flujo informático de la carga descarga almacenadas etcétera servicios de navegación la segunda generación estaba un poco más enfocada a procesamiento de carga o mayor valor añadido a la carga no del todo con un centro logístico pero digamos había un tratamiento a la carga que consideraba y despegaba este tipo de PCS como una segunda generación en la tercera generación de PCS las claves están un poco más orientadas a la distribución de carga de información y un amplio portafolio de servicios ya el PCS se concéntricamente se expande digamos a tocar otras áreas logísticas un poco más digamos más allá del mismo gate si se quiere de alguna forma siempre tratando de darle un beneficio al dueño de la carga o al representante del dueño de la carga en términos logísticos la cuarta generación ya son centros portuarios logísticos es decir ya no se mira solamente como un puerto sino también se mira como un centro logístico como tal y además ya convergen componentes como bien se ha mencionado varias veces durante el día de hoy de conceptos multimodal porque ya convergen ya se hacen interacciones con con flete aéreo obviamente terrestre ferrocarril etcétera entonces ya es un centro de distribución logístico portuario lo que apunta a que son las características principales de la cuarta generación y la quinta que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy es cuando ya un puerto o una comunidad portuaria se ve a sí misma y por supuesto por los externos como un centro de una cadena de suministro esto es importante tenerlo presente durante la presentación porque la cadena de suministro como todos sabemos es un conjunto de eslabones en el cual ninguno de ellos es más relevante que el otro sino la suma de ellos es lo que hace una cadena fuerte entonces el puerto comienza o efectivamente es uno de los eslabones fuertes digamos dentro de la de la cadena y toma un rol más allá del logístico y se convierte también en un rol de facilitación de comercio al ser un facilitador en el movimiento de carga y el tercer punto es el concepto de si vemos el tema de las plataformas vemos el tema de las generaciones de los PCS entonces ya tenemos y de la quinta generación de PCS nos tenemos que enfocar en las logísticas de un port central de que sea centralizado la logística alrededor del puerto las características de cooperación que existen en este tipo de enfoque es la multifuncionalidad del puerto y su multimodalidad como ya lo mencioné que los servicios de logística y distribución ya son parte intrínseca de lo que digamos es la operación del puerto y que además aporte un ahorro en la emisión en los costos y efectivamente agilice los procesos de la cadena logística el envío directo porque como mencioné ya es parte de la cadena de suministro ya el puerto comienza a verse para los minoristas como un centro o una bodega alterna desde la cual pueden despachar mercancías ya es un concepto conocido pero es una de las partes importantes que hay que considerar en un port centric logística con el concepto y también el puerto al aglutinar todo este tipo de operaciones y actividades tiene un impacto en la reducción de la cantidad de labones de la cadena de suministro no necesariamente quiere decir que mientras menos el labones es mejor pero técnicamente si nos vamos a un concepto de ingeniería o mecánica mientras menos partes se mueven menos desgaste hay en la operación de esa máquina y por último uno de los conceptos que tiene que resolver este concepto portuario es que las empresas deben o más bien aportan a que las empresas racionalicen la cadena de suministro y las autoridades portuarias con este tipo de operaciones también buscan un flujo adicional de ingresos lo cual es un beneficio pues económico que se deriva en beneficio social etcétera un ejemplo hay muchos yo traigo a colación uno que conocemos que es el Keppel District Park en Singapur que ha ido armando o se presenta digamos con un port-centric logistics con ese concepto porque es un puerto que actúa realmente como un centro de distribución dentro de una cadena de suministro entonces ya tenemos todo este background de lo que está pasando actualmente ahora veamos como comenzamos a encargar el concepto de la innovación esto que están viendo no es innovación pero es la que la historia como nos la está contando digamos a nivel global y regulatorio como la UNES la Unión la Comisión Económica para Europa de la Unión de las Naciones Unidas perdón lanza la primera recomendación número 33 que todos deben creo ya conocer para estandarizar y dar guías sobre las creaciones de ventanillas únicas uno tiende a equivocarse al pensar que una ventanilla única es un abuse una ventanilla única es cualquier cosa en la que uno cualquier plataforma en la que uno entra para aplicar una solicitud de algún tipo de proceso y que está a través de reglas y tecnología pues hace una distribución entre diferentes entidades y te devuelve una respuesta técnicamente ambientado desde el punto de vista regulatorio de gobierno pero una ventanilla electrónica es cualquiera ventanilla un PCS es una ventanilla electrónica por defecto así como las demás que presenté en la primera filmina pero eso no es la única recomendación que existe muy bien mencionó Gabriel el tema de la interoperabilidad nacional regional etcétera y ahí hay algunos conceptos que también la UNES vino a recomendar la 34 para la simplificación y normalización de datos importantes para que las ventanillas hablen el mismo idioma no puede haber una ventanilla hablando por dar un ejemplo en inglés y la otra en francés porque al final eso al menos que haya un traductor que sería la normalización de datos entonces no podrían coexistir un marco jurídico para que las ventanillas entiendan dentro del marco por ejemplo de la OMC cómo deben tratarse los TLC cómo se deben tratar las referencias de la OMA a nivel de aranceles etcétera son temas que la recomendación 35 entre muchos otros trata de ambientar la 36 habla específicamente de la interoperabilidad de las ventanillas electrónicas muy importante para que se dé la interoperabilidad regional la nacional y la regional y la 37 que salió el año pasado que es un portal de envíos únicos single submission portal que es una iniciativa que le da ánimo al sector privado para que lleve iniciativas de crear ventanillas que sean como los puntos extremos que alimenten estas ventanillas nacionales pero repito desde el punto de vista privado porque si bien analizan una cadena de suministro a nivel global o sea que pase aunque sea de un país a otro en el centro de la cadena van a encontrar los trámites de gobierno pero en los extremos están los privados es decir quien fabrica la mercancía por dar un ejemplo y quien la compra están en los extremos y entonces debe haber una forma para que estas plataformas también se conecten a la serie de plataformas que van en el medio como la lista que presenté al principio entonces la recomendación apoya el hecho de que el sector privado no solo debe cumplir con sus obligaciones regulatorias o de declaraciones cuando envía información para conectarse digamos con las cadenas con las plataformas de gobierno sino también que recomienda cómo debe ser el intercambio entre ellos mismos como si fuera un ecosistema privado que da inicio como al igual puede haber un ecosistema privado que da finalización al proceso de una cadena de suministro entonces estandariza de alguna forma cómo aquellas plataformas como un PCS un cargo community system etcétera deben interactuar con otras ventanillas únicas del ámbito de gobierno o entre ellas mismas así que es importante entender cómo esta recomendación 37 pule la relación y la interacción entre las ventanillas que venías estando digamos dictado por las recomendaciones anteriores y uno de los casos bueno lo que pienso mostrar en la última parte es uno de los casos estudios de esta recomendación que es el uso de una plataforma del punto de vista privado Calista que es manejada por una empresa de la cual Crimson Logic es propietaria que se llama Getz que es una plataforma de orquestación de la cadena de suministro del punto de vista privado pero siempre atendiendo como ya mencioné la recomendación 37 para el cumplimiento regulatorio entre otros aspectos entonces haciéndonos eco como empresa de lo que la OMA OMC entre otras organizaciones hablan de la convergencia entre gobiernos y empresas pues el concepto es realmente proporcionar una plataforma comercial holística es decir que entienda todo lo que una cadena de suministro necesita para lograr la verdadera convergencia entre lo que el gobierno necesita desde un punto de vista regulatorio y las empresas necesitan para poder cumplir visto desde un punto de vista un poco más separado una plataforma de comercio total que es el concepto de la recomendación 37 o lo que busca impulsar esta recomendación entre otras cosas podemos ver el sector gobierno que debe velar entre muchas cosas no nos quedamos en este contexto con seguridad y riesgo pero el sector privado busca maximizar sus ingresos entonces hay que ver cómo se puede abordar la necesidad de la convergencia de ambas desde el punto de vista del gobierno se ven los intereses convergentes emergentes debe dictar cómo se debe manejar esto digamos el gobierno tiene que dar la regulación y también debe buscar cómo facilitar las actividades entre los mismos ecosistemas o entornos privados como una plataforma de comercio electrónico debe poder interactuar con un PCS o con un sistema de entornamiento etcétera porque eso es el ámbito digamos privado y debe facilitar el gobierno al ámbito privado y del sector privado evidentemente busca la eficiencia en todo el ecosistema comercial mayor transparencia promover las exportaciones para equilibrar la balanza o mejorarla y por supuesto y que no quiero caer en repeticiones pero crecimiento del comercio electrónico que con lo que nos está sucediendo este año pues esa va a ser la tendencia y ya no va a haber una vuelta atrás y esto es lo que en resumen una plataforma integrada permite un flujo de reutilización de datos y permite o mejora la colaboración entre gobierno y sector privado ya por último veamos un resumen de lo que es la aplicación de una de ver una actualidad de lo que tenemos con las reglamentaciones buscamos de brindar una innovación y la aplicamos desde el punto de vista de los servicios centrados en gobierno y los servicios centrados en los negocios que vienen a ser las dos caras de la moneda del comercio global perdón entonces desde el punto de vista de los servicios de gobierno nosotros como empresa pues manejamos una plataforma de facilitación de comercio desde el punto de vista regulatorio sistemas aduanas ventanillas únicas de comercio exterior zonas francas etcétera que son ventanillas o sistemas como vuelvo y recalco con miras a atender digamos la necesidad desde el punto de vista de los servicios de gobierno y desde el otro punto de vista desde la plataforma o del sector privado entonces creamos Calista que es la plataforma que atiende todo lo que ve en naranja desde la parte del movimiento físico de la carga de financiamiento y que se asegure de tener lograr el cumplimiento de las plataformas de gobierno requieran y para esto nada más y nada menos hemos tenido que utilizar tecnologías como ya se ha mencionado inteligencia artificial machine learning blockchain entre otras iniciativas y tecnologías que es la única forma de poder estar en un sistema en una cadena compleja que ya más bien no se ve como una cadena se ve más bien como una malla porque las múltiples dimensiones del comercio global no se ven ya obviamente en línea recta ni siquiera en dos ni en tres dimensiones multidimensional por lo tanto la única forma de lograr este entendimiento de comunicación es aplicando las tecnologías que por lo menos hasta ahora tenemos a disposición y que efectivamente funcionan y eso nos ha llevado a tener conexión con 26 aduanas con 40 puertos de PCA que es nuestro uno de nuestros accionistas principales entre otros números que ven aquí en los cuadros rojos lo cual hemos logrado poder tener un mayor contacto con el sector privado que es realmente quien alimenta y se beneficia o es el que debe de beneficiarse en el tema de la cadena de suministro entonces con la parte del sector privado conectado al conocimiento en nuestras plataformas del sector público hemos logrado pues esta interacción que ya se sale del concepto de facilitación de comercio se sale del concepto de logística y se lleva a nivel digamos de orquestación de la cadena de suministro como tal porque ya tenemos que enfocarnos en flujos físicos regulatorios financieros de seguros etcétera para poder atender todas las necesidades que se dan desde el punto de vista privado y gobierno disculpen que sea tan repetitivo pero de eso se trata de entender cómo podemos lograr una cadena que haga coexistencia con todo lo que es requerido para que la mercancía pues desde su producción llegue hasta su usuario final y un último resumen o un último planteamiento pues Calista o la plataforma de comercio total busca bien integrar las comunidades portuarias no solo marítimas sino también aéreas y terrestres la logística y por supuesto la facilitación de comercio siempre apalancado las mejores prácticas por eso traje a colación el tema de las recomendaciones entre muchas otras que utilizamos y permite pues que la comunidad que todos hablen y se organicen digamos una forma fluida que es lo importante pero que no deje de ser algo inteligente es decir que produzca valor esta información como lo mencionó Paola los análisis de datos y por último que sea segura no porque sea menos un punto menos de relevancia simplemente porque la mayor cantidad de datos a mayor comercio electrónico mayor seguridad porque mayor incremento habrá en pues en todo lo que es la ciberseguridad como sabemos mientras más expones tus bienes pues más deseos hay de que alguien nos tome por el lado equivocado y en fin nunca dejando de lado que se cumplan con las regulaciones comerciales para que el tema de control y regulación que las autoridades deben venir a brindar esté listo ya sea algo que se haga de una forma relajada en el buen sentido de la palabra simplemente para atender los temas comerciales de la forma más ágil y segura en fin lo otro que también y ya para cerrar en lo que se tiene que enfocar este tipo de plataformas de comercio total es realmente en potenciar y apoyar a las micro pequeñas y medianas empresas que son realmente el futuro comercial y global económico que va a mantener y que va a ser la tendencia la pandemia simplemente vino a adelantar unos 10 años esta realidad y por lo tanto es importante aprender tecnológicamente cómo conectar la malla o el ecosistema tanto de la forma logística y de la forma comercial atendiendo las necesidades de gobierno transfronterizo a nivel global y listo con esto espero haber aportado algo de conocimiento o de material para este foro que me parece una excelente plataforma para impulsar el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe a nivel de comunidades logísticas muchas gracias muchas gracias Gustavo nos dejaste con hartas interrogantes abriste varias inquietudes primero de cómo la actual coexistencia en silos en cajas separadas de múltiples plataformas que en forma están pensadas para resolver problemas específicos y aquí volvemos a recuperar algo que también mencionó Gabriel que mencionaste tú la interoperabilidad la multimodalidad que deberían tener estos sistemas y estas plataformas luego recoger esta visión de estos de esta evolución a centros de cadenas suministro que debería ser la visión que tuvieran los PCS o sea una situación a un proceso complejo donde el concepto de ecosistema dada la complejidad y la multiplicidad de actores y de relaciones claramente lo reflejaría bastante bien como también el Estado puede facilitar tiene un rol tanto tanto el punto de vista de generar su propio sistema porque esto conversa mundo público mundo privado no tenemos una economía digital solamente con lo público requiere los dos actores y ahí me parece interesante esta visión de la misma moneda de lo público lo privado del punto de vista cómo vamos digitalizando la economía que es la invitación que nos hace a CEPAL en la primera parte y luego rescatar también cómo el gobierno cómo vamos avanzando a los desafíos de gobierno también y de Estado respecto a las economías digitales la verdad es que son materias muy muy complejas pero no obstante cada uno de las que están acá las autoridades portuarias presentes así como la comunidad logística la están abordando desde su óptica lo importante es mirar la perspectiva hacia dónde tenemos que orientar y la oportunidad que nos da estos encuentros de ir proyectando ir visualizando cuál es la dirección del cambio para que nos vayamos preparando creo que nos ilustró bastante bien Gustavo en esa materia y claramente nos abre por ejemplo más inquietudes respecto al rol que debemos cumplir y cómo podemos también agilizar esta incorporación de tecnología en nuestras comunidades y nuestros sistemas portuarios muchas gracias Gustavo dejamos ahora vamos a presentar a Gordon Bilsmeyer Gordon es director de la oficina de desarrollo de proyectos de investigación de la universidad de los Andes también tiene experiencia en CEPAL tiene un proyecto laboral importante en lo que es temas de investigación hemos visto algunas orientadas lo que es la sostenibilidad del sistema portuario y en esta oportunidad nos acompaña con una presentación sobre la innovación en el mundo logístico portuario por favor Gordon si nos pudieras realizar la presentación muy buenas tardes muchas gracias un placer estar acá esta tarde muchas gracias a Sela y la CAF de invitarnos a presentar nuestras ideas acá considerando que como último en esta sesión agregué la palabra una reflexión yo creo también cerrando un poco los temas y algunos hilos que dejaron abierto o que abrieron mejor dicho los presentadores anteriores y un tema realmente que mencionó Paola la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablamos de innovación y transformación digital realmente ¿qué es innovación? ¿de qué estamos hablando? ¿realmente somos innovadores o no? y bueno Paola también refería a Schumpeter ya hace unos 80 años ¿sí? realmente nos ayudó con sus pensamientos honestos y como decía la tecnología es parte clave de este cambio que estamos buscando parte de del empuje que tenemos hacia la innovación ¿sí? pero también entonces ahí vinculándome a que he dicho Gabriel si creamos crear nuevas tecnologías usar nuevas tecnologías también tenemos que reconocer que otros se van a poner obsoletos ¿sí? y tenemos que estar dispuestos a este cambio y si nos gusta o no nos gusta a veces los sistemas que hemos desarrollado y que hemos vivido muchos años con mucho cariño capaz ya no son aptos para el futuro y por ahí también tenemos que cambiar nuestros pensamientos con estos temas y ahí tenemos justo el tema muy clave realmente ¿cuál es el rol de la tecnología? y ahí me gustaría compartir un Mind Map que se generó hace no sé dos o tres semanas en una reunión que estuvimos con el European Freight and Logistics Leaders Forum y dice bueno tecnología sí es un facilitador para cambios más radicales ¿sí? pero también eso nos lleva a riesgos nos lleva a incertidumbres ¿sí? nos lleva a nuevos desafíos y de esto justo me gustaría hablar un poco más para podemos capaz en primer lugar pensar dónde realmente estamos parados se mencionó también esa brecha digital que estamos viviendo de nuevo ¿no? tú lo mencionaste justo ni siquiera hemos logrado cerrar esta brecha digital de antes ¿sí? ahora estamos en una nueva y la pregunta es esta vez lo vamos a lograr o qué aprendemos también de los años pasados o de décadas pasadas sobre las fallas porque no logramos cerrar esos anteriormente ¿no? qué tenemos que cambiar en nuestro tipo de actuar y en nuestros tipos también de implementar ciertas cosas entonces el rol de la tecnología acá bueno no voy a esconder que soy académico también tenemos que ver diferenciar qué es digitalización qué es digitalización son cosas diferentes ¿sí? si alguien me habla vamos a trabajar que no usamos más papel y vamos a en formato electrónico bueno eso es no más que digitalización eso es algo de los años 80 ¿sí? entonces ahí ya estamos unos 40 años atrasados es importante que buscamos avanzar con estos temas pero eso no es el state of the art donde deberíamos estar buscando nuestros desafíos entonces en la digitalización ya es el uso de esas tecnologías digitales vamos a cambiar nuestros modelos de negocio y también acá un tema muy importante vamos a buscar con eso nuevas oportunidades de crear valor y revenue entonces ingresos entonces eso también es muy importante y eso es una pregunta también hacia todos los actores acá en las actividades que tenemos cuál es el valor que estamos agregando y cuál es la disposición de nuestros clientes y actores a pagar para esto o simplemente va a estar un nuevo estándar que tenemos que cumplir tal cual entonces tenemos con la digitalización también esa reestructuración alrededor de la comunicación digital y las infraestructuras mediales y hoy se menciona mucho esa transformación digital entonces ahí tenemos que un paso más que solamente la digitalización entonces acá tenemos hablar de la transformación de nuestros negocios entonces con esto y varios de los speakers lo mencionaron hoy tenemos que buscar también el cambio organizacional no solamente de una plataforma tecnológica tenemos que pensar cómo nos tenemos que reorganizar en nuestras organizaciones y incluir esos tipos de transformación claramente incluyen varios proyectos de digitalización sí y incluso tenemos que pensar acá que vamos a convertirnos en empresas como se define que realmente son digamos dirigidos por nuestros clientes en una visión del origen hasta el fin de la cadena de suministro y agradezco mucho la presentación de Gustavo antes que mencionó esto justo los puertos son parte de la cadena logística y a eso solamente son un elemento más sí y acá como último vamos a pensar también en la disrupción digital y yo creo que es algo que necesitamos un poco más realmente donde cambiamos un poco más fundamental nuestras expectativas en nuestros comportamientos también nuestra cultura porque yo creo que si queremos alcanzar los desarrollos que vemos en otros lados realmente tenemos que tener un poco más más ánimo más motivación de ser un poco más disruptivo y para realmente lograr cerrar esta brecha de antes entonces el desafío que tenemos es que las innovaciones que nos acompañan en este momento son varios que se han desarrollado en paralelo mientras en el pasado eso ha sido más lineal hoy tenemos varios que están ahí en como decir en paralelo y además en tiempos muy cortos no tenemos esa aceleración particularmente en los cambios tecnológicos en los cuales no tenemos que aguantar y capaz una vez que pensamos que ya estamos no sé al tanto que está pasando el mercado ya se ha adelantado de nuevo entonces es muy importante que pensamos ahí como también trabajamos con ese aumento de agilidad que se requiere en este momento con estos desarrollos tecnológicos y bueno después uno ve muchos diferentes tipos de innovaciones no no todos de las innovaciones que pensamos son realmente muy útiles sí entonces tenemos que pensar de las cosas que estamos implementando y realmente son innovaciones o son cambios incrementales no más o cambios ajustes de algún producto sí pero tenía una reflexión de qué estamos haciendo en nuestros ámbitos y con eso me gustaría combatir esa matriz de innovación para que cada uno refleja con sus proyectos que hemos escuchado muy interesante todos pero en qué parte en qué cuadrante nos estamos moviendo estamos realmente en un cuadrante incremental donde hemos mejoras continuas graduales sobre productos existentes y servicios existentes o cabas somos justos disruptivos donde tenemos realmente modelos de negocios nuevos a través de tecnología y realmente donde estamos causando disrupción en el mercado yo creo muchos de la verdad de las presentaciones y los sistemas que estamos viendo en nuestra región están entre que acá se refiere como sustaining que es un un mejoramiento significativo de un producto un servicio para mantener nuestra posición en un mercado existente yo creo muchos nos medimos entre esto y lo incremental pero tanto lo disruptivo lo radical yo creo a veces no nos atrevemos tampoco estamos un poco cuidadosos pero capaz hay que pensar también en estas otras ideas también bueno entonces acá pensamos justo en esto qué tipo de cambio queremos qué es nuestra intensidad de cambio que queremos implementar qué consideramos necesario para digamos avanzar en ese mercado un tema de los puertos siempre ha sido los puertos son de alguna forma monopolios naturales por eso siempre son un poco más lentos son como un poco elefantes porque la importación de la explosión tiene que pasar por los puertos sí o sí en muchas ocasiones entonces como como los puertos son esa parte tan tan relevante tiene cierta resistencia al cambio también porque no tienen el competidor rápido que entra en el mercado y aún ahí capaz un tema es donde vemos mercados donde puertos sí están en competencia o autoridades portuarias locales original están en competencia normalmente vemos más de estos cambios de innovación y desarrollos de transformación digital sí ok y sí ahí es necesario buscarse realmente una ventaja en los mercados bueno el tema está en el momento entonces de cuáles tecnologías estamos pensando para nuestros sistemas sí que nos van a cambiar tenemos muchos de las de las tecnologías que ya son en su madurez ¿no? las software de optimización sensores telemáticas cloud computing auto-ed storage inclusive estas otras son tecnologías que ya están en su madurez sí tenemos las tecnologías ahora en crecimiento con variability con analítica de datos social media algunos de los emergentes ¿no? acá muy interesante por ejemplo varios puertos ya usan drones para observar sus servicios sus territorios entonces acá grandes avances en uso de esa tecnología vehículos autónomos en América Latina todavía estamos relativamente lejos de eso nos falta bueno cuando lo vamos a ver es en Tacahuano sí ella nos va a contar después y bueno tenemos estas otras tecnologías exponenciales ¿no? el blockchain el blockchain realmente nos va a resolver ciertos temas por ejemplo de ciberseguridad el internet de las cosas nos va a atraer el flujo de información no interrumpida nos va a reducir estos tiempos acá yo creo también estas tecnologías como virtual reality los virtual twins para mí una tecnología muy muy interesante especialmente si pensamos en modelación en proyección por ejemplo de desarrollos de cambios tecnológicos de hacer experimentos también con ciertos cambios estos virtual twins yo creo tenemos grandes potenciales enfrente de nosotros y bueno machine learning va también en esa misma categoría bueno entonces recordamos siempre esto los puertos a partes justo de cadenas de suministro no son solos y de esa por esa razón sin entrar con más detalles yo quería traer unas reflexiones como ¿qué es visibilidad? porque al final estos sistemas de información o por qué tratan en el fondo de crear visibilidad entonces la pregunta es visibilidad en primer lugar ¿cuáles son los stakeholders los actores que tienen interés en visibilidad? escuchamos de Gustavo es el Estado son las empresas privadas pero diferentes actores del sector público en privado tienen diferentes ideas de qué es visibilidad y qué quieren ver y cuál es la relevancia entonces de esta visibilidad qué importancia es que esa es simultánea o capaz en ciertos tiempos solamente cuáles son esos elementos de visibilidad que estamos buscando entonces hacemos un poco una reflexión sobre estos elementos y la visibilidad en sí entonces tenemos diferentes unidades de visibilidad y muchos de los sistemas empiezan con la visibilidad de un vehículo de transporte un barco tenemos marine traffic pero nos hace visible un barco o un camión pero ahí sabemos dónde está el barco después tenemos el contenedor también puede ser importante que esté visible dónde está el contenedor dentro o encima de este vehículo que estoy usando y por ejemplo también nos capaz de la visibilidad del chofer del camión o del capitán o del del crew a bordo del barco porque tenemos que saber qué están haciendo qué servicios están prestando y una cosa también es importante bueno qué pasa con la carga ¿no? cuál es la visibilidad de la carga en sí no solamente la unidad en la cual se mueve pero cuál también es la visibilidad de la carga y eso la verdad solamente forma unos elementos de un proceso logístico y ni siquiera nos muestra el sistema logístico y muchas veces nos enfocamos solamente en un elemento cuando estamos haciendo estos tipos de análisis que estamos tratando de ver entonces si jugamos un poco con estas dimensiones de visibilidad de acá unos indicadores que nos podrían entrezar uno podría empezar bueno primero queremos saber ¿no? estas posibilidades tecnológicas qué pasa dentro de este empaque ¿no? del contenedor digamos usando el contenedor ¿no? qué está pasando en temas de temperatura humedad concentración de ciertos gases vibración y eso nos da alguna información pero también nos interesa bueno esta unidad que se está moviendo cuál es la velocidad es una existe una deviación de la ruta ¿sí? se mueve realmente dentro de estos márgenes que yo tengo definido en el transporte terrestre muy importante capaz en el futuro en el transporte marítimo también cuando vamos por zonas de piratería ¿sí? y eso también podemos después diferenciar por digamos los equipos que muevan entonces ¿no? cuál es el consumo de combustible qué tipo de combustible se usa cómo está el movimiento o las revoluciones del motor bueno y entonces ¿por qué queremos saber esto? bueno posiblemente que nos interesa no solamente cuando llega pero sabemos que los clientes hoy en día quieren saber cuáles son nuestras emisiones CO2 SOX ¿sí? y si queremos eso levantar estos tipos de emisiones por ejemplo tenemos que saber esto por todos los elementos que tenemos dentro de la cadena de suministro en este momento nosotros estamos haciendo un ejercicio de esto con Expo Café acá en Colombia para ver cuáles son las emisiones que se generan en a lo largo de toda la cadena de suministro y de café y bueno ahí es muy importante definir cuáles son todos los elementos del sistema y cuáles también son los System Boundaries y quién es el responsable realmente en cada uno de estos elementos bueno el otro tema es la digitalización digamos nos permite esa visibilidad nos tenemos los datos pero estos datos realmente no necesitamos en vivo nos importa o solamente en por demanda realmente un reporte automatizado o postactividad no no siempre necesitamos toda la información en vivo no es necesaria porque no nos agrega valor capaz solamente necesitamos cierta información en el caso de pasar un evento por ejemplo un robo entonces en este momento si yo quiero tener esa información pero no necesariamente yo siempre necesito toda la información un flujo de datos continuos en toda mi cadena de suministro ni en los puertos entonces la pregunta es bueno si tenemos todas esas posibilidades de generar información que realmente necesito y como lo necesito y para qué lo necesito y en qué circunstancias y capaz algunos también dicen sabes que no tengo que saber cuando es visible capaz no me interesa porque me interesa solamente la información cuando llega a la carga ¿sí? pero es interesante también ver ok cuál es la granularidad y la visibilidad que podemos generar porque tecnológicamente es mucho mucho es posible pero nunca más necesariamente es necesario y también bueno voy a volver a hacer referencia a Gustavo también ¿no? tenemos estos actores y en en la visibilidad ¿no? y diferentes actores tienen diferentes intereses y en esos por community system tenemos que reflejar capaz estos intereses y buscar también compromisos lo interesante acá puede ser y yo creo no se ha mencionado hoy siempre hablamos de compartir información realmente todos tenemos interés en compartir información yo realmente quiero compartir toda mi información hasta donde yo realmente puedo o quiero compartir información sin impedir la posibilidad de mi competitividad ¿cuánto de la información estoy disponible a compartir con mis competidores? entonces claro podemos compartir todo será súper también absoluta transparencia pero ¿que realmente queremos esa transparencia? ¿cuántos de nosotros también estamos ganando dinero por asimetrías de información en los sistemas? ¿qué hacemos con muchos de los actores que viven de asimetrías de información dentro de nuestros sistemas? ¿qué no sé qué van a hacer? entonces claramente me gusta ese discurso que podemos crear los sistemas que podemos crear más transparencia más visibilidad de las cosas pero realmente tenemos que sentarnos y ver cuáles también son los límites y hablar de esa obviamente cuáles son los límites de esta colaboración y de esa visibilidad y cuáles son los datos que realmente requieren un tratamiento capaz aislado y bajo ciertas restricciones Gabriel lo mencionó también la cyber security eso también aplica para los diferentes actores que uno no necesariamente quiere compartir datos con otros a lo largo del sistema bueno ¿qué temas hemos identificado nosotros en nuestras investigaciones? bueno realmente tenemos que hablar claro que cuál es nuestra definición de adaptar nuevas tecnologías donde realmente estamos parados sabemos también fue mencionado que la implementación el uso de tecnologías es de mucha variedad que tenemos en la región y tenemos varias brechas tenemos en primer lugar una brecha en el uso estratégico de información somos excelente en pedir información pero ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con estos datos? ¿hacemos un uso estratégico? ¿hacemos una estamos compartiendo esta información de forma estratégica? ¿hemos hechos análisis de las brechas? ¿en cuanto estos datos que por ejemplo estamos coleccionando en un porque community system estamos compartiendo eso a lo largo de la cadena de suministro? por ejemplo estamos permitiendo que la información que estamos coleccionando nos permite calcular la huella de carbono en detalle de los productos que pasan por nuestros puertos todos los puertos tienen la información de consumo energético pero estamos compartiendo esa información bueno tenemos también costos claramente hay un costo ahí implícito para estos cambios que tenemos que considerar tanto no solamente la tecnología sí también la capacitación del capital humano esta mañana se mencionó necesitamos formar la gente que saben manejar estos tipos de sistemas que lo pueden programar lo pueden desarrollar entonces ahí sí hay un costo alto en eso y capaz perfiles muy diferentes a los tradicionales entonces acá volvemos a un tema yo creo por eso también es tan importante este foro el tema de la confianza entre los factores no la confianza de hablar abiertamente cuáles son desafíos cuáles uno quiere compartir qué no qué es tecnológicamente posible pero capaz desde el punto de vista del negocio no requerido o no querido no y bueno entonces y qué podemos hacer más allá de solamente coleccionar información porque también sabemos que muchos de los actores están un poco bueno de ácido a la colección de información porque no saben qué va a pasar con esa información y cuánta información estamos coleccionando y no hacemos ningún uso de esta información bueno entonces cuáles son las preguntas que están moviendo nuestra agenda de investigación realmente cuál es el nivel de inversión en tecnología en los puertos no solamente en los port community systems pero cuál es el estado de inversiones en tecnología como IoT internet de las cosas de nuestros puertos qué está pasando y el otro que nos interesa cuál es el real valor agregado de la información que estamos generando de la información que estamos coleccionando cuáles son las ventajas o capas desventajas de transparencia muchos de ustedes argumentaban bueno si estamos generando ahorros en costos en tiempo sí pero cuál es el benchmark cuánto cuánto es la meta de los estos estos agujos que queremos generar y si queramos estos creamos estos sistemas por community systems yo vi muchos que tienen modelos económicos cuál realmente es la disposición a pagar de los actores para esta información cuál es el valor agregado que se genera o solamente es un nuevo estándar y una capaz última pregunta cuáles realmente son las contribuciones y eso será muy importante de esos sistemas y de estos cambios tecnológicos hacia un sector más sostenible tanto en los puertos mismos como la logística relacionada realmente estamos contribuyendo a una reducción de la huella de carbono por estos cambios tecnológicos y yo creo será muy importante mostrar estos avances no solamente en tiempos y costos también en emisiones en impactos sociales posiblemente cambios en temas por ejemplo de de tipo de trabajadores que tenemos una profesionalización del sector yo creo podemos esperar con esto también bueno con esto me gustaría invitarles a una investigación actual que tenemos que es un survey global sobre transparencia en puertos con algunos colegas de Canadá y Grecia y los ángeles entonces esto está abierto hasta el fin del año nos interesa mucho entender también de parte de ustedes qué es transparencia en puertos qué significa esto entonces una indicación a participar y bueno y con esto muchas gracias y con mucho gusto podemos discutir este tema muchas gracias Gordon por tan interesante presentación es una invitación a a retocer un poco a ver a preguntarnos qué es el tipo de información y en realidad dónde queremos realizar la innovación dónde está el valor nos obliga a mirar esto desde arriba no entre el bosque sino sobre el bosque para identificar realmente aquellos elementos que le agregan valor y que finalmente donde existe disponibilidad de los actores a tener sistemas que eventualmente sean usables porque claramente una de las plataformas que hoy día hemos comentado son exitosas en la medida que sean usadas por los sistemas que estén dispuestos a intercambiar el dato y la información quiero relevar también de Gordon esta reflexión sobre el propio proceso de innovación que también es una invitación que nos hizo Paola estamos hablando de la innovación y estamos hablando de la brecha y que cada vez que pasa el tiempo la brecha se va agrandando y esta invitación también a pensar diferente porque si seguimos haciendo lo mismo claramente la brecha va a permanecer y eventualmente va a ampliarse ¿cierto? Entonces acá como autoridades portuarias como comunidad logística esta mirada del proceso de innovación desde el design thinking desde pensar si fuera la caja desde en realidad preguntarnos cuando estamos implementando una plataforma ¿para qué queremos el dato? ¿le vamos a dar uso? El concepto coleccionista de datos lo encuentro interesante porque realmente creo que hay un valor en la articulación que se pueda generar a través de plataformas de esta naturaleza pero hay una pregunta de fondo que es una pregunta que está abierta al debate si como tú dices Gordon es un cambio de estándar porque vamos a lograr obtener la mayor disponibilidad a pagar de los usuarios creo que son estos los temas que vamos a irnos planteando o finalmente son las autoridades portuarias que vamos a definir y vamos a adoptar adoptar esta tecnología ahí en el sentido de adopción de tecnología porque claramente son tecnologías que ya se están usando en otros sistemas portuarios muchas preguntas y sobre todo acá logras vincular un tema que no había parecido el tema de la sostenibilidad ambiental desde el punto de vista de la generación de datos que sí es algo valioso y que es algo relevante para la sostenibilidad de nuestros sistemas portuarios por lo menos en Chile que es un país muy abierto a economías internacionales el dato de la huella de carbono el dato de la huella de agua son datos que están pidiendo hoy día los mercados globales por lo tanto la cadena logística en ser parte de la contribución de esa generación tiene algo que decir también en esas materias y la tecnología sin duda ya sea sistematización de datos o aplicación de base de datos o manejar base de datos Big Data también puede ser usado en estos elementos voy a hacer una reflexión en general porque estamos como con el tiempo y solamente agradecer a los panelistas por sus presentaciones que realmente son invitación a pensar de distintas dimensiones la innovación y la transformación digital de los sistemas portuarios voy a quedarme con algunos datos que hay algunos conceptos que creo que son relevantes y que fueron rescatados por ustedes del punto de vista de la interoperabilidad de las plataformas creo que es un tema importante de que existan estos aunque no sean grandes orquestadores estos pequeños orquestadores que nos permiten intercambiar datos no solamente a través de nuestra cadena sino también de cómo la integración regional puede ir también colaborando para que Latinoamérica tenga mejores niveles de competitividad y menores costos logísticos vemos que hay algunas aproximaciones de Chile y Perú en que sus ventanillas únicas conversen creo que hay buenas noticias de cómo se están subiendo la interoperabilidad la multimodalidad también es un elemento relevante pensando en que el eslabón puerto conversa con el eslabón ferroviario eslabón de propios cabotajes el camión eventualmente también el aeropuerto son sistemas que son complejos por lo tanto la multimodalidad también es un elemento a referir y la innovación como un concepto de más bien con impacto en el bienestar social en cómo también impacta y puede colaborar con bienestar social pero aquí recogiendo lo que dice Gordon también es importante demostrar esto dónde está la data dónde está la data quien le da valor a ese impacto dónde está y dónde está la investigación y la innovación que finalmente va acompañando estos impactos porque tenemos que ir para tomar decisiones de inversión tiene que haber un valor el costo-beneficio tiene que sumar más y esas son las decisiones que tomamos como empresa y las decisiones que toman los actores por lo tanto el estudio de caso de innovación creo que son elementos que también se pueden contribuir desde la academia las empresas generalmente no aplican estudio de caso para abordar temas tecnológicos hay algo que hacer ahí también desde el punto de vista del acompañamiento que se puede hacer a las distintas cadenas logísticas y para poder ir promoviendo estos cambios creo que hay muchas preguntas abiertas y ese es parte del sentido de este debate y de este panel no vamos a resolver si la innovación es o no ni cuál es la funcionalidad del PCS que genera mayor impacto porque todo depende del contexto también en el que esto se desarrolla y ahí la investigación apoyar el dato con 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 metodologías que sean serias claramente van a contribuir a que efectivamente la brecha se vaya disminuyendo y no decir que se disminuye sino que también lo vayamos demostrando creo que las 4N que presenta la agenda de la CEPAL son interesantes y vamos a estar escuchando los próximos años de esas materias con esto agradezco a nuestros panelistas quisiera si es posible no sé si vamos a lograr cerrar este tema e invitarlos a reflexionar sobre la materia de cómo implementamos la innovación en su concepto resolviendo problemas reales utilizando tecnologías que están disponibles mirando los casos donde ya es exitoso pero también teniendo presente que el avance de la tecnología nos obliga a estar atentos y cómo esta sigue concentrando en su desarrollo en los últimos años nos obliga también a pensar diferente a pensar cómo implementamos así que una invitación para todos y muchas gracias nuevamente a CELACAF y a la Red de Emportes Digitales por esta actividad que nos deja motivadas a seguir trabajando muchas gracias Geocolda por tus palabras y a todos los panelistas considero que se logró el objetivo que era evaluar la digitalización portuaria para lograr dinamizar el crecimiento lo que conlleva incrementar la competitividad de América Latina bueno invitamos al comité directivo y miembros de la red a unirse a la asamblea que se llevará a cabo al finalizar el evento y continuamos con la cuarta sesión panel de conclusiones la cual estará a cargo del señor Fausto Arroyo ejecutivo principal de la vicepresidencia de infraestructura de la CAF y con los comentaristas el señor Fran Pretel investigador en temas marítimos y portuarios de Perú la señora Pilar Larraín gerente de la comunidad logística de San Antonio de Chile el señor Carlos Martner coordinador de transporte integrado y logística del instituto mexicano de transporte sí quizás por mi parte empezamos sí sí buenas tardes yo soy Fausto Arroyo de CAF y bueno empezar pues agradeciendo la amplísima participación a estas horas de un día festivo en muchos de nuestros países y que estemos aquí 85 personas entre panelistas y espectadores con más o menos vinculación con el mundo portuario marítimo y bueno prestos a seguir atentos y seguir participando aprendiendo y escuchando todo lo que está pasando a pasando hoy yo sin embargo vengo pues como primera introducción a este panel les voy a defraudar porque este es un panel que inicialmente se había planteado como un panel de conclusiones y que finalmente pues reflexionando conjuntamente con Virginia y los panelistas pues hemos llegado a la conclusión de que de que hacer un panel de conclusiones pues primero no era no era oportuno después de la excelente participación y el liderazgo pues de las tres estrellas portuarias mujeres Virginia Aguimar y Huacolda guiando guiando las sesiones y después que que probablemente tenía mucho sentido en un año tan terrible como hemos pasado como el 2020 enfocar que que estas tres sesiones donde se ha reflexionado en profundidad enfocarlas esta sesión a identificar que podemos hacer en el año 21 2021 el 2020 han pasado cosas terribles los afectados se cuentan por millones muertos por cientos de miles y ahora que ahora que hacemos en el 21 que medidas concretas y aterrizadas pues puede aportar y proponer la red en este nuevo año en este año que todos esperamos que sea de recuperación ahí concurren varios aspectos hay aspectos sociales probablemente dentro de los sectores económicos el portuario marítimo es de los menos golpeados con lo cual tiene recursos para aportar como responsabilidad social a esa recuperación que podemos hacer concretamente enfocados ahí y por otra parte como comencemos hablaban los ponentes de los primeros paneles respecto a la importancia de inversiones públicas adicionales como proponemos a las agendas políticas que los puertos es algo que tiene un programa ese programa es decisivo y ese programa debe de estar en las agendas de recuperación como contribución mía pues bueno he pedido a los tres panelistas tanto a Frank como a Carlos como a Pilar que centrasen su análisis tanto de su experiencia propia como lo que hoy se ha debatido a identificar a proponer líneas de trabajo a la red con actuaciones concretas ellos de que son personas muy muy comprometidas rápidamente en las últimas 24 horas han puesto en marcha pues unas presentaciones que han trabajado rápidamente y creo que van a ser interesantísimas ¿no? y yo como aportación me gustaría pues fijar como tres elementos transversales para poder focalizar ese conjunto de actuaciones que puedan ser pues elevadas a la red para su priorización y ejecución en 2003 por una parte una primera reflexión que es que los tres los tres grupos de ponencias anteriores han demostrado han evidenciado que América Latina tiene un camino recorrido en la digitalización portuaria la región cuenta con un know-how la región cuenta con experiencia relevante construida desde el año 2015 que empezamos con el programa tanto en el sector público los ponentes del sector público excelente las propuestas y la profundidad y el grado de reflexión sector privado excelentes participaciones y implementaciones y la academia básicamente en esta última claramente ya desarrollando un rol de liderar de reflexión y de orientación sobre cómo avanzar ¿no? entonces yo diría que un primer capítulo la región no necesita copiar imitar ningún modelo externo los protagonistas son ustedes y ustedes son capaces de hacerlo y ustedes han estrenado y lo han demostrado ¿no? en esto preguntas que yo oriento lanzo en estos momentos la digitalización digitalización y buscando ya el 21 el año 21 ese crítico el año 22 es solo cuestión de impulsar en los grandes puertos o es cuestión de otros tamaños el impulso es un impulso puerto a puerto o es un impulso a escala país ¿no? creo que ahí hay reflexiones importantes sobre qué hacer el próximo año ¿no? segunda reflexión ¿no? es esta crisis del COVID es una crisis que viene desencadenada no por en sí por la enfermedad por el virus sino por el impacto que las medidas exosanitarias han tenido sobre la economía en ese sentido es una crisis de la demanda es una crisis donde la demanda se ha desplomado en sectores como el aéreo es trágico hasta un 99% en sectores como el portuario un 20 un 30% un 40% en los peores casos pero no es una crisis de la oferta las infraestructuras con su capacidad siguen poniendo siguen estando en su sitio ¿no? reflexión que lanzo es una oportunidad donde no necesitamos hacer más pero es una oportunidad para hacer mejor en ese hacer mejor básicamente acciones de software mejor organización mejor seguridad menos impactos menor coste menor tiempo básicamente no necesitamos implementar nuevas infraestructuras como nos venía ocurriendo en los últimos cinco años el último quinquenio la capacidad está ahí es la oportunidad para movilizar acciones y actuaciones sobre el software ¿no? que denominaba anteriormente Tony Silveira en la primera intervención sobre el software que mueve el sistema sobre el software de gestión ¿no? en ese sentido la reflexión yo creo que los ponentes han lanzado y que es otra línea de trabajo para el 2021 para dotar las actuaciones es si es un proceso que es selectivo o si estamos ya en una corriente en la que debemos avanzar y por último una última reflexión importante y es que de esta crisis tenemos que salir todos juntos ¿no? y este salir todos juntos da una nueva perspectiva y una nueva oportunidad a los esfuerzos por la integración regional ¿no? esa opción de la integración regional viene refrendada algún ponente lo indicó sobre creo que fue Gabriel si no recuerdo mal sobre esa opción que existe a debate sobre el acortamiento de cadenas de cadenas de suministro es decir el propio mercado los propios ofertantes van a estar interesados demandantes en tener cadenas más cortas y es una opción para ese comercio intrarregional ¿no? por otra parte la digitalización con claridad sobre todo el primer y segundo grupo de ponentes han mostrado sobre todo el segundo que cualquier esfuerzo de digitalización parte y a su vez alimenta y refuerza procesos de colaboración se llamen clúster se llamen comunidades de carga se llamen comunidades portuarias logísticas etcétera en ese camino de comunidades logísticas clúster activados y mirando esa dimensión regional necesaria para reactivar la economía se sitúa la interoperabilidad que mencionaba básicamente si no recuerdo mal Gustavo como siempre muy acertado Gordon también como siempre interoperabilidad ¿cómo podemos avanzar en esa interoperabilidad? ¿avanzamos? ¿qué propuestas hay? ¿avanzar por corredores marítimos? ¿avanzar por mercados nacionales de puertos? y una última reflexión en esta parte es la mirada hacia tierra ¿no? los puertos no podemos estar solo mirando el mar los servicios marítimos el comercio global tenemos un deber de responsabilidad social y una parte importantísima es nuestro port-centric que sería un land-centric un motores de incentivo y motores de actividad en el territorio ¿no? entonces ya sin más aquí quedan mis reflexiones quedan de alguna forma expuestos el trabajo que van a realizar en los próximos 45 minutos los ponentes y también mi persona y sin más ya pues ceder la palabra a Frank a Frank Pretel capitán de María Mercante investigador en temas marítimos y portuarios y persona muy querida y apreciada pues dentro de la red que nos transmitirá pues sus reflexiones en torno a este futuro 2021 adelante es tuya la pantalla Frank gracias muchas gracias Fausto muchas gracias si me permiten voy a con la celeridad del caso voy a compartir una única presentación que como dijo Fausto la preparamos mientras tomaba nota sobre los los demás ponentes este es un gráfico de un libro muy interesante que es la geografía de los sistemas de transporte es una representación de la teoría de Sísifo que los que conocen un poco de mitología griega fue condenado a rodar una piedra por una montaña entonces la idea de esto la representación del transporte es que ustedes ven en L es el ángulo la fricción es donde la teoría dice que está ahí completado y está unido todo lo que es infraestructura en todo tipo y es ahí donde está la implementación del Port Community System está ahí todo lo que es innovación transformación digital y lo comento porque en una presentación en el 2018 ante la asamblea de la reunión anual de ingenieros de economistas marítimos el jefe de la UNTA comentó que es cierto que el comercio digital está remontando cada uno de los aspectos de nuestra vida y el comercio no es ajeno a eso pero a pesar de poder comprar y pagar por internet aquello que se compra necesita llegar a las puertas del comprado entonces eso es lo que está representado en el ángulo L en la fricción entonces el transporte marítimo es un servicio que remonta y que remonta distancias que tiene que movilizar cosas y para eso pues necesita no solo remontar distancias sino remontar infraestructura inadecuada normas inadecuadas necesita remontar burocracia y todo eso que podría facilitarse mucho con un Port Community System entonces no solamente es infraestructura en muelles y equipamiento el Port Community System es un tema fundamental que está aparte de todo de todo lo que está definido ahí en lo que es fricción en esta representación otro punto importante es sobre los factores críticos el modelo de referencia a lo que hemos tenido acceso habla de factores críticos para implementar un Port Community System y uno de ellos es que la comunidad logística portuaria esté formalizada y ese es uno de los grandes problemas que se tiene en varias comunidades logísticas de la región si no está formalizada va a ser difícil implementar un PCS entonces y para implementarla pues como dice Fausto necesitamos colaborar necesitamos hablar con transparencia necesitamos ser honestos necesitamos nosotros decir nuestros problemas y como decía Gordo también en esa formalidad implica pues limitar qué cosa puedo yo entregarte qué cosa tú necesitas ¿no? eso significa formalización entonces eso es fundamental si no no van a andar los Port Community System y luego ya se pueden hablar de los otros dos factores que es hacer un plan ¿no? y por supuesto buscar tendencias de cómo se está funcionando los Port Community System en otros sectores ahora Paola Muton comentó algo muy interesante que siempre conversamos con muchos colegas en estos encuentros que hemos tenido previos a este virtual a veces estar conversando tomando un café nacen las ideas y comentarios y todo sobre vivir de espaldas al mar ¿no? y yo particularmente he tenido problemas para poder saber cuál era el aporte del PBI del transporte marítimo en mi país consulté al Instituto Nacional de estadística e informática y no no estaba no estaba mapeado no se sabía cuánto era el aporte del PBI del transporte marítimo por supuesto no hay tampoco de los puertos entonces en un curso muy interesante auspiciado por la autoridad portuaria había modelos y había puertos Valencia por ejemplo tengo entendido dos casos importantes Valencia lo está haciendo y un puerto en Canadá también es medir el impacto económico de los países y esta es una propuesta por supuesto muy escueta y sencilla para que se pueda trabajar en esto más adelante en la región medir el impacto de los puertos en la economía de los países ¿no? como les digo la referencia que yo tengo es que Valencia lo ha hecho en España y un puerto canadiense no hay más a ver si no hay más no significa que no exista pero no he tenido yo conocimiento y por otras referencias de que ningún otro puerto lo están midiendo ¿en qué indicadores? por ejemplo ¿cuánto aporta el sector portuario al PBI? ¿cuánto aporta el sector portuario en impuestos? ¿cuánto aporta en el sector portuario en empleo? ¿cuánto aporta en salarios? ¿no? todo eso necesita implementar una metodología que fácilmente se puede estar trabajando en puertos de la región para poder medir el impacto ¿por qué? porque el transporte marítimo y los puertos son son actividades invisibles difícilmente la gente conoce de esto entonces pero no solamente es invisible en la realidad también son invisibles en las estadísticas ¿no? lo digo yo por experiencia entonces si nosotros empezamos a medir eso y lo colgamos en la web los políticos los funcionarios públicos van a entender la importancia porque van a haber números van a haber guarismos que van a poder identificar claramente el impacto que tiene en la economía ¿no? entonces yo eso me parece un punto importante a que se pueda trabajar en una hoja de ruta para el 21 para el 22 y finalmente implementar colocar introducir esto de la economía azul la economía azul nació en el 2014 es un nuevo término que se está utilizando en todo lo que es políticas marítimas y portuarias ¿no? y nosotros actualmente estamos trabajando en la red con el CELA en economía azul ¿no? el transporte marítimo los puertos la logística marítima y portuaria es parte de la economía azul entonces creo que deberíamos incluir el término economía azul en cada uno de nuestros trabajos ¿no? para poder entender que claro la economía azul no es simplemente la gestión adecuada de los recursos marítimos cualquier actividad relacionada al mar tiene un componente económico entonces esa economía tiene que ser respetable como el medioambiente y todas esas cosas ¿no? yo Fausto quisiera plantear esos puntos ¿no? para poder trabajar un ojo de ruta en alguno de esos altes que me parecen interesantes ¿no? eso es todo lo que tengo que conversar muchas gracias terminado conmigo si me permite Frank yo te pediría de estos cinco puntos que has mencionado ¿en qué orden? ¿en qué orden los situarías tú? ¿en qué orden los desplegarías con prioridad? ¿cuál sería para ti como la línea de trabajo número uno que en el 21 pueda ayudar como a mejorar esa contribución de los puertos a una economía y un entorno que está necesitando que va a necesitar de mucho apoyo en su recuperación? Mira yo creo que debería empezarse con el por community system en el tema de la formalización de las comunidades logísticas portuarias para empezar en el tema de la metodología y en segundo lugar tratar de medir el impacto económico de los países para poder hacer mejores políticas marítimas y portuarias ¿no? el tema de la economía azul es 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 incluirla en todas las investigaciones incluir el marco general de economía azul ¿no? yo creo que esos serían los puntos la consolidación de las comunidades logísticas portuarias que hace falta que hace falta mucha confianza mucha conversación el tema de los indicadores del impacto económico de los puertos ¿no? Sí muy bien muchas muchas gracias Frank y bueno pues le doy la palabra a Pilar Rain gerente de la comunidad logística de San Antonio y una persona pues de referencia en la red por la consistencia de sus de sus opiniones y también por la experiencia que la avala y los desarrollos que se están llevando a cabo entonces sin más Pilar un placer escucharte cómo visualizas tú el 21 y qué recomendaciones nos haces a la red de líneas de trabajo prioritarias desde esa perspectiva de colaborar en esta recuperación desde la plataforma de un sector que puede y que quiere gracias Hola Fausto y bueno un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes ha sido un gusto y un placer verlos en esta situación anormal vía virtual y bueno yo me quiero un poco salir del aspecto tecnológico y del aspecto de la eficiencia y cómo mejoramos la competitividad de los puertos a través de la tecnología principalmente porque creo que hay un punto que siempre estamos dejando un poco de lado y que en esta crisis del COVID se ha manifestado claramente y que es cómo las comunidades logísticas portuarias interactúan en sus territorios y cómo esa relación con los territorios es vital para la sostenibilidad de los puertos y por lo tanto aquí mi propuesta Fausto es mirar también esto mirar el rol y protocolos de las comunidades logísticas ante situaciones de emergencia y la mirada del desarrollo sostenido sustentable de los puertos en esta crisis que hemos todos vivido y que nos ha golpeado fuertemente vemos que es muy vital digamos tener un protocolo claro de acción de la cadena logística y de la comunidad portuaria en relación a el enfrentar crisis o emergencias que hoy día estamos viendo que están sucediendo y cada vez son más atómicas ahí yo ilustré algunos de los tipos de crisis que podemos vivir como cadena logística y efectivamente creo que los pilares que tenemos que observar en las comunidades logísticas son esenciales la coordinación la comunicación la cooperación y la colaboración y creo que con esa base debemos trabajar en los territorios para afrontar de la mejor manera posible todo tipo de emergencia o crisis que nos pueden afectar si bien en términos de competitividad de los puertos los puertos community systems son herramientas muy efectivas de coordinación y comunicación e información hay toda una red que no está a nivel de las operaciones portuarias y de la transferencia de información de la cadena y que tiene que ver con el relacionamiento del resto de la comunidad que no está inserta en la cadena logística como actor como un eslabón de la cadena y en ese sentido también creo que hay que poner mucho ojo en tener muy identificados nuestros stakeholders que tienen que ver con las autoridades locales regionales y nacionales que pueden intervenir ante cualquier tipo de crisis y cómo generamos un trabajo de confianza transparencia con objetivos comunes con quienes lideran los territorios que nos albergan como puertos me parece que es una mirada que no hay que ahora más que nunca no hay que perder de vista ni quitarle el valor que requiere así como se requiere el valor a la tecnología o a la competitividad en la operación en la estandarización de servicios en la calidad de la entrega de servicios que tenemos este es un punto crucial para mantener las operaciones portuarias lo más normalmente posibles en periodos de crisis y emergencia estamos ante hoy día un virus cada vez más el cambio climático nos golpea nosotros en Chile hemos tenido un aumento importante de marejadas estadísticamente en forma anual lo que implica mayores alturas de ola y por lo tanto mayor cantidad de cierres de puertos por ejemplo el cambio climático ha afectado también la frecuencia e intensidad de los incendios por ejemplo y así la crisis social que ha estado presente en varios países de América Latina creo que como comunidad tenemos que hacernos cargos de estar preparados para salir lo mejor posible de este tipo de crisis y emergencia y es otra línea que yo propongo de trabajo de ver porque digamos hoy día con el COVID es como que tuvimos que innovar y ver cómo nos íbamos desenvolviendo digamos para hacer que la operación fuera continua en los puertos pero creo que estamos frente a una situación que tiene que existir protocolos en las comunidades logísticas claros eficientes para poder actuar sin estar innovando en el minuto cómo hacerlo y ahí bueno también en relación a la experiencia personal digamos en términos de la comunidad logística de San Antonio y asociado al puerto de San Antonio hice una identificación digamos de cómo comunidad logística estamos parados frente a estas situaciones y vemos como oportunidades por ejemplo que es muy una buena oportunidad generar un posicionamiento como actor relevante en el territorio o sea la manera en que nos relacionamos con las autoridades locales con los gremios bases locales cámaras de comercio cámaras de industria los gremios de transporte las autoridades locales las instituciones públicas presentes en el territorio y generamos digamos valor compartido pendientes a mejorar o mantener la operación portuaria pero también a cómo apoyamos en el territorio genera ahí una retroalimentación muy beneficiosa porque le da una connotación de confianza y como un pilar dentro del territorio a las comunidades logísticas y eso también nos facilita mucho para después enfrentar otro tipo de situaciones como por ejemplo la implementación de proyectos de infraestructura si ya tenemos avanzado el terreno del relacionamiento con las instituciones y con las autoridades es más fácil digamos tenemos un camino ya avanzado respecto de poder lograr implementar proyectos que quizás van a ser difíciles hoy día sabemos por ejemplo que en el caso nuestro el proyecto de expansión portuaria el puerto de gran escala de San Antonio implica también saber sobrellevar digamos toda la comunidad organizada con una connotación muy extrema en términos medioambientales que no quiere el proyecto y por lo tanto ahí nuestro cómo nos desenvolvemos como cadena logística puerto y comunidad logística tiene mucho que ver con el logro o éxito de poder implementar ciertos proyectos que son que están digamos en la mirada de todo este mundo más ambientalista extremo por así decirlo por lo tanto hay una oportunidad en periodos de crisis de posicionar a las comunidades logísticas y que estén en el referente de las autoridades y de quienes gestionan ¿no es cierto? los desarrollos en los territorios y por otra parte también visualizamos brechas ¿cierto? y que tiene que ver cómo en el día a día que siempre estamos con una carga muy grande de trabajo enfocado más en la operación en los problemas de contingencia de las cadenas logísticas y dejamos de lado digamos el interactuar con todos los actores y mantener un relacionamiento adecuado y también creo que tenemos desafíos de siempre estamos viendo en estas situaciones complicadas que hay muchos actores que no están subidos a la cadena logística pertenecen pero no están en esta comunidad apoyando interactuando facilitando digamos la competencia y por lo tanto aquí hay creo que hay una mirada que no tenemos que perder si bien la tecnología es 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 la clave digamos para ser más competitivos en nuestro negocio pero nuestro negocio no tiene asidero si estamos mal en el territorio que nos alberga y ese es un poco el sello que yo quiero que lo reflexionemos y que veamos cómo avanzamos en mejorar esta relación ciudad-puerto y cómo vamos avanzando en un desarrollo armónico entre ciudad y la actividad portuaria que siempre por lo menos desde lo que yo he conocido los vecinos del territorio los habitantes donde está el puerto generalmente tienen una mirada negativa no positiva de la actividad portuaria el puerto nos genera impacto somos una zona de sacrificio pero efectivamente sí así como decía Frank hay datos que mostrar pero a lo mejor no están en el universo digamos fácil de poder estimarlo tenemos que ser capaces de generar estadísticas que muestren los beneficios de tener el puerto en el territorio y esa es una herramienta muy potente saber cuál es el aporte al PIB que hace el puerto X o a nivel nacional o cuál es el aporte al empleo local de toda la cadena logística no sólo del recinto portuario y sus terminales concesionados sino que además todos los demás eslabones entre transportistas agentes de aduanas depósitos almacenes extraportuarios cuál es el universo de empleo que generamos cuál es el promedio de empleo que estamos otorgando a la comunidad si es que entran al mundo logístico portuario cuál es el trabajo con nuestros proveedores tenemos proveedores locales o trabajamos a gran escala con proveedores nacionales y ahí además de tener la estadística cómo podemos ir mejorando que cada recurso que invirtamos quede algo en el territorio y pueda ser demostrable básicamente eso y creo también sumado a esto tiene que ver no es cierto con los puertos verdes con el capital social que analizaba Huacolda de generar no es cierto un trabajo de coordinación y cooperación importante y cómo los puertos también avanzamos en indicadores de sustentabilidad tenemos que ponernos a la vanguardia sobre todo hoy día con la importancia que la comunidad en general le da al medio ambiente al entorno tú mismo Fausto mencionaban los planes de responsabilidad social empresarial nosotros recién nos certificamos como cadena logística en un acuerdo de producción limpia en donde las empresas se comprometieron a generar sus indicadores de sustentabilidad y aumentar la inversión en planes de responsabilidad social empresarial local porque como siempre tenemos grandes empresas multinacionales generalmente los planes son de la casa matriz que tienen una escalada hasta el territorio y no viceversa que es lo que debería ser la empresa debería mirar el territorio y generar su plan local de responsabilidad social empresarial que es mucho más potente integrado con la comunidad consensuado con la comunidad y que efectivamente podamos retribuir de la mejor manera posible por lo tanto estos son creo yo puntos que no podemos ir dejando de lado sobre todo con la crisis ambiental que cada día estamos sufriendo hoy día tener indicadores de huella de carbono desempeño energético de eficiencia hídrica son vitales para demostrar que el puerto es claro está creciendo pero está creciendo bien que eso es lo que le importa a la comunidad cuál es el impacto negativo que va disminuyendo respecto de la actividad portuaria así es que los dejo con esos dos planteamientos yo creo que como red de puertos digitales y colaborativos tenemos que hacernos cargo de estos temas y generar estándares promover estándares para la región en que estos puntos sean vitales considerarlos para el desarrollo y crecimiento de cada uno de los puertos de Latinoamérica eso por mi parte muchas gracias Pilar como siempre muy clara tu aportación yo tengo una pregunta para ti Pilar al hilo de tu exposición que sería la siguiente desde tu experiencia de estos últimos 12 meses duros duros de trabajo ¿ha cambiado o puede haber cambiado la mirada de la ciudad respecto al puerto? Indudablemente del puerto respecto a la ciudad sí como claramente tú has expuesto todo lo que se ha tenido que trabajar de protocolos en tierra para asegurar la continuidad pues han dado una mayor sensibilización respecto a lo que es la tierra y cómo impacta en nuestras actividades portuarias pero en tu experiencia personal yo te pregunto ¿has notado que en estos 12 meses también aquellas ciudades con puertos sus ciudadanos lo han visto como un factor de estabilidad un factor donde anclarse más resiliente ¿crees que esa oportunidad se ha dado en estos dos meses de avanzar en esa relación puerto-ciedad? Sí creo que en el caso nuestro ha sido así y yo creo que principalmente porque en este caso puerto de San Antonio y la comunidad logística y Colsa tomaron un rol muy importante de coordinación institucional de hecho por ejemplo comentarles que somos parte del comité de emergencia de escalada del gobierno a la provincia de San Antonio y con ello con toda la autoridad autoridades sanitarias fuimos discutiendo por ejemplo todos los impactos que podía causarnos la reglamentación o las normas sanitarias que iban implementándose de acuerdo a los grados de contagio en los territorios por lo tanto ahí percibimos en primer punto que fuimos considerados para poder determinar de la mejor manera posible los impactos que nos iba a provocar y cuáles iban a ser los planes de acción para ellos y por otro lado todas las innumerables iniciativas de apoyo que hizo Puerto San Antonio y todas las empresas socias de Colsa como cadena logística y comunidad logística en recursos en distintos puntos claves por ejemplo nosotros como comunidad logística implementamos un laboratorio PCR en la provincia de San Antonio y no teníamos por lo tanto cualquier habitante de la provincia que se hiciera un PCR esperaba entre 6 a 8 días para saber su resultado nosotros implementamos un laboratorio en la provincia y ya hoy día tenemos resultados antes de las 48 horas entonces esas son iniciativas que efectivamente cambian la percepción del habitante del territorio en relación a lo que estamos apoyando y cómo nos estamos conduciendo y cómo estamos interactuando y no nos ponemos como una isla pendientes de nuestro negocio sino que más bien decir oye aquí estamos todos impactados y mientras el territorio también esté prevenido en este caso con el COVID también no es cierto vamos a resguardar nuestra operación en forma normal entonces sí creo efectivamente que esta ha sido una oportunidad de posicionamiento y de cambio de mirada del habitante en este caso de San Antonio respecto a la actividad portuaria pero creo que falta mucho por avanzar y es lo que les planteaba cómo declaramos nuestros indicadores de sustentabilidad cómo informamos cómo difundimos la información que habla de los beneficios del puerto porque generalmente estamos defendiéndonos de los impactos negativos de la actividad portuaria pero nunca salimos a hablar de lo bueno cuántos empleos generamos cuánta economía local generamos cuánta conectividad a raíz de que hasta el puerto se va mejorando por lo tanto tenemos que también tener esa mirada porque cualquier proyecto sobre todo de infraestructura portuaria que queramos desarrollar tenemos que tener de aliados hoy día a la comunidad que nos alberga porque en el caso de Chile pasamos por un sistema de evaluación de impacto ambiental muy severo muy serio y por lo tanto en el cual participa la comunidad del territorio y ellos tienen una herramienta ahí que puede decir este proyecto sigue avanzando o se baja o se demora en vez de dos años en salir diez años por lo tanto tenemos que tener como stakeholder clave al territorio y ahí podemos desarrollar y un protocolo que ofrecer digamos y contarnos las experiencias dentro de la red para hacerlo lo mejor posible eso de las actividades como coordinador en el instituto de transporte mexicano del transporte integral y logística y adelante 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 carlos porque estamos deseosos un poquito de saber tus recomendaciones sobre por dónde orientar la acción de la red en este año 2021 gracias ¿qué tal? buenas tardes a todos este pues un gusto volver a saludarlos este y bueno aquí estamos para compartir algunos planteamientos yo voy a hacer algunas reflexiones de lo que pedía Fausto este empezar con una pregunta básica que hay más allá del 2020 un poco Fausto pues ya lo dijo nos pidió un poco reflexionar qué viene para el 2021 y hacia adelante ¿no? entonces planteamos cuáles son los desafíos las líneas de trabajo los temas relevantes post-COVID aunque esto de post-COVID se ha ido este desplazando en el tiempo porque esto ha sido bastante largo y todavía le falta trecho ¿no? pero bueno vamos a decirlo de esa manera ¿no? entonces yo este bueno desde luego algo que que ha activado fuertemente o que ha empujado fuertemente el COVID pues ha sido esto de de profundizar el proceso de digitalización portuaria ¿no? bajo diversas iniciativas y modalidades ¿no? los los PCS desde luego avanzaron en muchos lugares y avanzaron este a fases más complejas en algunos casos empezó a desarrollar blockchain este o todavía quizás con intentos tímidos pero ahí va este marchando el tema del análisis de datos masivo lo que se le conoce como Big Data y a un ritmo mucho menor todavía pienso yo que eso es incipiente no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial pero que que se va a avanzar este internet de las cosas todo esto de la realidad aumentada una serie de otras tecnologías ¿no? pero yo aquí quisiera hacer una una reflexión porque en el panel anterior este que escuchaba estos temas de tecnología por cierto muy interesantes este veía que se causaba cierta angustia en algunos de los presentes porque por ahí se habló de que de que los PCPs y el el posicionamiento global y no sé qué ya eran unas cosas casi pasadas de moda de la tercera revolución industrial y que y que y uy ahora estamos en la cuarta y vaya ¿cómo le vamos a hacer? nos estamos quedando atrás yo yo este llamaría a la calma este respecto a eso en realidad esto de la tercera y la cuarta revolución industrial son son desde mi punto de vista cosas que que no se han reflexionado ni ni ha habido un 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 análisis desde la economía desde la historia suficientemente claro ¿no? así como de la primera revolución industrial a la segunda pasaron 150 años y de la segunda a la tercera pasaron 100 años ahora resulta que la cuarta revolución industrial este de la tercera a la cuarta pues en tres años o cuatro años ya estamos allí ¿no? esto esto no es así esto es yo diría que no hay que fijarse tanto porque muchos de estos son etiquetas desde mi punto de vista son son modas este y y no hay una reflexión clara de en qué momento se pasa de la tercera a la cuarta ni cuáles son los grandes distintivos que generan eso ¿no? en muchos casos yo coincido con con Gordon que decía muchos son avances incrementales ¿no? innovaciones sobre cuestiones de la electrónica y de las telecomunicaciones que ya venían como el sello de la tercera revolución industrial entonces no 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 hay que angustiarse con eso para nada pienso yo este y además y además otra reflexión que quería hacer al respecto es que es que la tecnología es una herramienta es sin duda muy importante pero por sí sola no nos va a resolver los problemas este es mucho más importante tener claro tener claridad en nuestros objetivos tener claridad en las estrategias para alcanzar las metas que que requerimos este y a partir de ahí ver qué cosas este de los desarrollos tecnológicos nos nos funcionan nos sirven y son este viables incluso económicamente ¿no? eso sí es eso sí es importante entonces yo este es que de repente la semana pasada también en una de estas charlas virtuales pues ya había uno que hablaba de la quinta revolución industrial entonces yo decía oye espérate todavía no sabemos bien ni cuál es la cuarta y ya estás hablando de la quinta pues qué me dices o sea en base a qué o qué entonces esta es una disgresión perdón pero pero de repente como que causamos este ciertas angustias y ciertas aprehensiones porque uy estamos muy atrás y no sé qué este y ya tenemos que estar en vehículos autónomos los vehículos autónomos los barcos autónomos todavía están en una fase muy incipiente y están haciendo unas embarcaciones chiquitas que de viajes cortos allá por por Noruega y por por los países este bajos y demás este en fases experimentales ¿no? entonces con calma este creo que que hay otras cosas que hacer desde luego no niego la importancia de ir incorporándonos a estas nuevas innovaciones al blockchain al manejo de big data por ahí se nos dijo que los GPS este ya eran de la tercera revolución industrial y que y que este esas esas digamos divisiones tajantes nos sirven desde mi punto de vista porque los datos GPS son la base para muchos análisis masivos de datos dan una cantidad enorme de información que lo que pasa es que no ha sido utilizada creo que también lo mencionó Gordo ¿no? de repente generamos enormes cantidades los vehículos de carga generan enormes cantidades de información millones y millones de datos que no se utilizan o que se usa muy poco ¿no? las los celulares en los viajes que hacemos en las plataformas Waze este Maps Google Maps y demás también generan mucho mucha información pero ahí eso se conecta si lo conectamos eso con el big data con el análisis de datos masivo este tenemos una una arma poderosa para diferentes tipos de análisis ¿no? entonces bueno yo diría que sí la red tiene que seguir analizando el tema de profundizar en los temas de digitalización portuaria este y viendo pues dirigido sobre todo por los objetivos que tengan los puertos por las estrategias por las metas a alcanzar más que por por este uy cómo me subo en la robótica o digo este ya se irá viendo eso pero pero no es lo lo relevante ¿no? perdón este el otro punto es para nosotros en el caso mexicano es avanzar en el análisis de la trazabilidad y fluidez de las cadenas marítimo portuaria y este el objetivo de esto es sobre todo a través del manejo de datos masivos que se generan los gps por ejemplo de los vehículos ese es un caso que estamos trabajando con la comunidad portuaria de Veracruz este es conocer la confiabilidad de la cadena logística ¿no? cómo se comporta qué tanta dispersión hay en los comportamientos o qué tan confiables son en sus tiempos además de reconocer las áreas de oportunidad para reducir esos tiempos ¿no? este este por ejemplo fue un un trabajo que hicimos precisamente usando datos puntos gps de camiones en el puerto de Veracruz hicimos un piloto enero de marzo de este año con una empresa transportista del puerto que aceptó este reto y esto no fue tan fácil de conseguir porque nosotros tuvimos que hablarles de cuáles eran los beneficios para ellos convencerlos de eso porque como decía también alguien por ahí este ¿por qué la gente te va a dar sus datos así nada más? ¿no? si no ven claramente el beneficio que puedan obtener de ello y hasta dónde van a abrir sus datos pero no solo eso también hubo un reto metodológico y conceptual porque nosotros pues obviamente le solicitábamos la información en archivos planos con determinadas características de base de datos y obviamente el transportista en sí mismo no conocía eso pero lo convencimos de que le solicitara a su proveedor de servicios de posesionamiento global de rastreo satelital los datos porque finalmente eran suyos y aunque al principio la empresa se hacía un poco del rogar este finalmente accedieron no la empresa transportista sino el proveedor de servicios y este bueno pues generamos este dato de puntos del puerto de Veracruz el puerto de Veracruz en toda lo que es la zona norte del puerto es un nuevo puerto realmente ha ampliado su capacidad está en desarrollo esa parte y este y eso le va a permitir pasar de una capacidad estimada de 29 millones de toneladas actuales a casi 100 este y luego usamos bueno dentro de la metodología una metodología de geocercas en el puerto la administración portuaria había desarrollado un sistema de geocercas este entonces eso a nosotros nos vino muy bien como anillo al dedo para poder este avanzar en nuestro proyecto y no voy a obviamente presentar el proyecto pero esto nos permitió generar medidas de los tiempos medios por geocerca por cada una de la geocerca en las terminales aduanas este ruta fiscal que es la ruta que accede antes de llegar a la aduana y demás poder ver cómo se comportaba cada una de ellos este también hacer datos de análisis estadístico de distribución por cuartiles de desviación de los datos de desviación estándar perdón de ver cuál era la dispersión y confiabilidad de esos comportamiento en cada geocerca y entre geocercas también porque los vehículos se mueven desde que llegan a un centro de atención al transporte que es una especie de buffer antes de entrar al puerto y desde ahí les van dando la entrada y desde ahí empiezan a generar tiempos de espera todo esto por ejemplo ya ha servido a la comunidad portuaria para tomar una serie de medidas que les han permitido empezar a reducir tiempos que han sido muy altos aquí es un ejemplo de una terminal de contenedores del tiempo total desde que llegó al centro de atención al transporte terrestre desde que salió de ahí fue a la terminal y estuvo en la terminal y salió de la terminal y se dirigió hacia el lado de la aduana y hizo la cola en la aduana y entró a la aduana etcétera todo esto hasta que salió del puerto este es otro ejemplo no me voy a detener porque no se trata de este pero bueno logramos ver que había tiempos muy altos este promedios de tiempo muy altos y la comunidad portuaria pues está empezando a establecer un benchmark que quieren implementar para reducir esos tiempos este en principio digo en un periodo de tiempo pero a la la mitad de lo que se maneja otro tema que consideramos importante y que debe de seguir abordando es el de la articulación territorial de las cadenas logísticas marítimo portuarias se habló anteriormente creo Pilar lo mencionaba de repente o alguien más creo no me acuerdo quién que no podemos seguir viendo el puerto nada más como ese nodo estratégico sin verlo como un eslabón dentro de la cadena logística y la parte de tierra del hinterland es muy importante también y allí de repente hay una serie de vacíos en los datos en la información en el cómo opera el hinterland y también cómo opera el vínculo puerto ciudad nosotros nosotros ahí tenemos para el próximo año un estudio en el caso del puerto de manzanillo méxico en el tema del puerto ciudad sobre todo porque el puerto está llegando a un punto de saturación y se va a expandir hacia otras áreas y hay que hay que ver cómo se vincula el puerto actual con el nuevo puerto pero además cómo se vincula la ciudad las zonas logísticas de la ciudad con el puerto ahí también hay un caudal de temas muy importantes son relaciones muy difíciles lo comentaba Pilar el puerto pues sí de repente el puerto es el que contamina el que genera ruido el que genera los camiones se acaban las vialidades a veces provocan accidentes entonces de pronto falta esa parte también desde luego de de relación puerto ciudad y luego ahí en el caso de Manzanillo por ejemplo los puertos actuales son cada vez requieren más áreas fuera del puerto más áreas en las ciudades o en la periferia de las ciudades eso lo sabemos eso no se ha planificado casi nunca y eso ha creado conflictos permanentes entonces no vamos a poder llegar con los habitantes de las ciudades si no también logramos que el municipio las municipalidades y otros estamentos de gobierno participen también en esta planeación y luego el tema del hinterland la consolidación de corredores intermodales o multimodales es un tema también muy relevante este otro que ha aparecido es la resiliencia de las cadenas marítimo portuarias esto también ahora con el COVID se ha puesto muy de moda o sea se ha vuelto un tema desde luego de principal importancia porque las cadenas quedaron rotas en muchos sentidos este debido a que cerraban primero Asia empezó a cerrar China pero por acá seguíamos abiertos pero no nos llegaban los insumos entonces las plantas iban parando luego abrió China y cerramos nosotros o cerramos Estados Unidos en fin quedaron realmente varados contenedores por todos lados las cadenas quedaron fracturadas entonces hay desde luego la necesidad de análisis de mapear cadenas por lo menos las cadenas principales de ver cómo se están estructurando reestructurando y cómo influye esto en la logística marítimo portuaria y en el caso mexicano también ese es un tema del nurturing sobre todo ya venía siendo el planteamiento a partir de que se aprobó a finales del año pasado el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte este pero también la pandemia del COVID volvió a relanzar el tema ¿no? de hacer cadenas más cortas de tener así de alguna manera mayor seguridad en hacerlas más resilientes precisamente y tener mayor seguridad de que no van a ser tan frágiles ni se van a romper tan fácilmente otro tema que aquí interesa está interesando mucho también y que ha tenido un cierto desarrollo en esta última administración es el transporte marítimo de corta distancia hay posibilidades para fomentar el intermodalismo en los puertos no sólo con las conexiones terrestres vía los ferrocarriles que sí desde luego son muy importantes y requieren consolidarse pero también con el uso del cabotaje o incluso un un transporte marítimo de corta distancia que este involucra algunos tramos de países vecinos ¿no? un cabotaje regional como le llamaría alguien en la CEPA le llamó en algún momento entonces esos son algunos temas que nosotros vemos con potencial que pueden ser desde luego a lo mejor hay que priorizarlos en un momento dado para que la red pueda ir seguir trabajando en ellos este sería todo mi participación y muchas gracias a Cela y un gusto saludarlos nuevamente muchas gracias Carlos las tres intervenciones yo creo que han puesto sobre la mesa que en paralelo a la digitalización hay una dimensión de anclar de coser mejor los puertos con el territorio con la economía azul como indicaba Frank con una gobernanza de territorio de entorno y trabajar con tierra ¿no? yo creo que el mensaje es muy claro yo ya como última cuestión pediría muy sintéticamente a Frank a Pilar a Carlos si tuviesen solo una bala o un deseo o una posibilidad ¿qué le pedirían a nuestros gobiernos nacionales en qué en qué línea focalizar sus actividades y por otra parte que sea algo que sea una propuesta desde la red ¿no? que pueda ser una línea de trabajo compartida por todos los países quizás adelante Frank tú eres el más valiente empezaste bueno yo en una oportunidad escuché creo que fue en Trinidad Tobago que cuando nosotros yo particularmente cuando estudiaba esto de de Marina Mercante siempre nos enseñaban que los puertos tenían dos grandes clientes ¿no? los buques y la carga y yo a ti te escuché en el 2000 en Trinidad Tobago el año pasado de que ahora el nuevo cliente es la logística correcto entonces yo me quedo con eso ¿no? me quedo de que más que pero la logística es bastante amplia involucra los buques involucra los puertos y no tenemos que hacer políticas este separadas ¿no? yo le pediría a los gobiernos ¿no? implementar políticas logísticas con logística pero con una visión completa de toda la cadena logística que involucre yo siempre he dicho tema de seguridad marítima seguridad portuaria logística portuaria todo eso según todo ¿no? eso sería un deseo enorme yo creo que ya hay un plaga al respecto trabajado no sé si desde la red o trabajado de manera nacional pero eso sería ese sería mi deseo ¿no? para estar en voga con lo que ahora exige la la logística ¿no? esperemos que el nuevo gobierno en Perú lo cumpla Frank y traiga traiga esas buenas nuevas adelante Pilar muchas gracias bueno en el caso de Chile y en línea con lo que les comenté del cambio climático yo creo que para nosotros es fundamental actualizar los reglamentos de sartes y recaladas que en el caso nuestro hoy día tienen una altura máxima de ola de 1,5 y no es lo que se requiere hoy día los cierres de puertos son cada día mayores debido a eso al cambio climático el aumento marejado y por lo tanto tenemos una altura frecuentemente mayor a 1,5 por lo tanto ahí el gobierno las leyes asociadas al transporte marítimo tienen que ponerse la vanguardia y también apoyar con las tecnologías que permitan medir mejor los parámetros para otorgar la seguridad correspondiente a estas maniobras yo creo que ahí es una acción que depende netamente del gobierno estar a la vanguardia con estos reglamentos que nos permiten operar y hay que hacer los estudios correspondientes para validar este tipo de maniobras pero también creo que en este caso de la pandemia también avanzamos en materia de digitalización de los servicios fiscalizadores saca aduana vimos que se podía hacer pero todavía queda mucho por hacer mucho por hacer en términos de documentación de trámites que pueden hacer más tecnología y por lo tanto menos presencia física y así resguardarnos también de posibles otras crisis que tengamos así que en el fondo la mirada de digitalización al Estado y también en el área marítima directamente como tal muchísimas gracias Pilar muy interesante y bueno Carlos te toca a ti el último deseo ese que siempre se cumple o que nunca cuál sería tu recomendación de trabajo para desde una visión regional identificar una línea de trabajo para común para todos en relación a los puertos adelante un poco cuando dijiste una petición al gobierno yo me quedé pensando un poco más nacional que regional porque cada quien tiene sus problemáticas pero yo en principio lo que veo en México es que hay que buscar resolver por el lado de la autoridad de mejor manera esa tensión que hay entre la seguridad y las necesidades los imperativos del comercio exterior este es sabido por todos que en México pues hay un problema de inseguridad importante y que grupos de narcos del crimen organizado pues también usan mucho a los puertos para para sus actividades y entonces y bueno y que se ha generado ahí corrupción y demás entonces la búsqueda de de una medida de digamos acotar eso o tratar de eliminarlo no debe de pasar sobre los imperativos de la fluidez y la eficiencia de las cadenas logísticas marítimo-portuarias entonces yo creo que hay maneras de de conciliar de alguna manera estas dos cosas que se tensan no este y precisamente la digitalización y las nuevas tecnologías son un gran aporte para conseguir eso no para ir sobre tengo sobre lo que tengo que ir específicamente y en ese punto y no este generar paralizaciones de flujos y cosas que que luego por querer revisar todo pues este le doy un poco en la torre al al comercio exterior que es muy importante para México eso por un lado y bueno a nivel de los gobiernos locales yo yo sí diría que evidentemente hace falta instancias de planeación que 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 involucren no sólo al puerto sino a las municipalidades a los municipios a los este actores este incluso de lo en México del caso de México de los gobiernos estatales y demás porque los puertos crecieron de manera espontánea y el antepuerto creció de manera espontánea este sin ninguna planificación y nos vemos llenos de de patios de patios de consolidación de pequeñas plataformas logísticas por todos lados que han dificultado mucho este el funcionamiento de esa parte de la parte de Puerto Ciudad pero también de la de la relación con la región con el hinterland también ahí también hay desafíos muy importantes para ser mucho más eficientes eso sería de acuerdo muchas gracias Carlos muchas gracias Frank muchas gracias Pilar aportaciones muy valiosas como siempre y bueno daríamos aquí por concluido pues este panel que más que sobre conclusiones que no nos hemos centrado es sobre siguientes pasos y urgencias no recomendaciones para el 2021 muchas gracias a los tres y bueno yo devuelvo el control a Mónica gracias muchísimas gracias señor Fausto y a todos el comité de comentaristas bueno siguiendo con el programa vamos a continuar con la clausura y agradecimientos le doy la palabra al señor Edgar Patiño presidente de la autoridad portuaria nacional y comité y presidente del comité pro tempore bueno muy buenas tardes como están realmente muy bueno el día de hoy haber escuchado prácticamente a todas las ponese todos los temas nos deja bastante trabajo pero primero quisiera agradecer a la CAF y al CELA por mantener a esta red creo que ese es el tema muy importante que quería yo expresar el día de hoy representante de la CAF a don Fausto y al de CELA por permitir y que realmente se mantenga esta red esta red ya ha demostrado su utilidad tremendamente yo soy partícipe de esto en el primer año cuando llegué en el 2015 se hablaba de lo que era la comunidad logística se hablaba de lo que es el report comunisistim y eso en el Perú se ha estado llevando a cabo lógicamente cada uno tiene su etapa y se van a ir se van a ir realizando y así como ahora lo he visto en los diferentes países que están participando y que definitivamente han logrado de que cada día estos temas de conversación o temas importantes como bien lo han dicho ustedes en el caso de desarrollo de habilidades técnicas entiendo yo que la capacitación y el capital humano es un tema muy importante y eso lo han tocado el día de hoy la implementación de los Port Common System del Project Man System de la parte de las comunidades portuarias también eso es importante la innovación los que se llaman ciudad-puerto la integración los consejos ciudad-puerto el cabotaje o sea la logística todos esos temas son importantes y como bien lo han dicho cada uno en su país o en sus puertos o en sus regiones han tenido algunos un nivel más avanzados y otros que no pero lo interesante que todos estamos hablando del mismo del mismo idioma no se pedían que estamos en la quinta generación que en los Port Common System ya estamos en el nivel número cinco no importa la idea es iniciar e implementar entonces para mí uno de los temas más importantes y lo más es lo que hace más difícil es la implementación entonces necesitamos este tipo de reuniones que nos permitan con la práctica y con las innovaciones que cada uno ha hecho mejorar cada uno en sus regiones en sus puertos entonces mi primera es agradecer a todos los ponentes a los moderadores y en especial a la doctora Virginia por el apoyo y de haber logrado que este encuentro ha sido muy bueno se ha tocado el objetivo de la red lo voy a leer muy claro el objetivo de la red es identificar fomentar y difundir las mejores prácticas institucionales digitales y de innovación en el sector portuario de la región y hoy en día este quinto encuentro ha cumplido con todo eso por lo cual me siento muy satisfecho creo que nos vamos a sentar y creo que ya no será pensar en el 2020 2021 yo pienso que las grandes cosas de que estamos hablando no se hacen en un año o en dos años por lo menos debemos hablar de un plan de trabajo del Quinquedi y esa es mi propuesta que quiero llevar porque definitivamente los grandes cambios no se ven al año sino ha pasado un Quinquedi yo te agradezco les agradezco mucho a todos ustedes y muchísimas gracias por haber participado en este quinto encuentro que ha sido muy bueno para mí muchísimas gracias Muchísimas gracias señor Patiño y finalmente le damos la palabra al señor Fausto Arroyo que nos dará unas palabras finales Bueno buenas tardes vuelvo otra vez a tomar la palabra espero no cansarle no simplemente transmitir el mensaje pues de CAF que me encomienda mi vicepresidente de infraestructuras de enorme satisfacción pues por el encuentro CAF tiene un alto compromiso con la región enfocado a un crecimiento económico y social sostenible y equitativo y dentro de eso dentro de esa propuesta de ese objetivo fundacional pues ya hace cinco años hablando de quinquenios que mencionaba anteriormente Edgar hace un quinquenio pues CAF pues visualizó la oportunidad y la relevancia que podía jugar pues una red de puertos como revulsivo de un mejor desempeño del comercio del comercio no solo exterior sino del comercio intrarregional y acompañó a venir acompañando pues a Sela en toda en toda esta andadura esta andadura hoy pues es muy satisfactoria quizás aquellos que recordáis el primer encuentro en Lima donde apenas no llegábamos ni a 20 entrábamos en una sala muy pequeñita y hoy a pesar de un año muy difícil y de la virtualización yo he visto que en algunos momentos hemos llegado a ser 150 lo cual pues manifiesta no importa si entraron y salieron importa que estuvieran y que es un tema de actualidad es un foro válido un foro que genera propuestas y un foro que me gustaría insistir en dos mensajes por una parte en el mensaje de que somos ya capaces todas las propuestas presentadas las iniciativas desarrolladas y los ponentes que han participado demuestran que la región empieza a tener unos profesionales que entienden son capaces de planificar diseñar e implementar medidas en este campo el futuro está en nuestras manos yo creo que de eso nos tenemos que empoderar sin olvidar el benchmarking con otros como bien indicaba Gordo desde luego incorporando a todos los que necesitemos también pero nosotros somos los protagonistas nadie más en esa línea pues este el segundo mensaje que tengo es que esta iniciativa de la red pues confluye en dos agendas de CAF de especial interés estratégico para nuestro presidente ejecutivo que es la agenda digital que es un despliegue ordinado y consistente de la digitalización en América Latina y la agenda y la agenda logística que integra los puertos como focos y motores de ese revulsivo logístico desde ese punto de vista esa intersección es muy importante y ahí confluye la red y esperamos pues con mucha expectativa debatir con ustedes pues el próximo quinquenio cuál van a ser nuestras tareas y los acompañamientos que vamos a realizar muchas gracias Muchísimas gracias señor Fausto Arroyo y agradecemos a todos espero o esperamos vernos el próximo año de manera presencial felices fiestas a todos el evento culminó por falta de tiempo la asamblea se llevará a cabo la siguiente semana y estaremos próximos a comunicarles muchísimas gracias y buenas tardes hasta luego muchas gracias a todos cuídense mucho un abrazo saludos a todos gracias saludos a todos gracias saludos gracias saludos saludos a todos saludos a todos